¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi casa, a mi morada. Además con esta silla, como me puedo girar, parezco como el villano de una peli. Solo me falta el gato, así, acariciándolo. ¿Qué tal? ¿Quién se quiere presentar primero? Venga yo, me presento. Hecho. Dale, caña. Bueno, mi nombre es Pablo Pascual, tengo 28 años, soy entrenador personal y me dedico tanto a entrenamientos presenciales como a entrenamientos online. Desde hace cosita de un año y medio, más o menos. Soy un poco novato dentro de este mundo todavía. Y bueno, siempre digo que soy un poco como los crossfiteros, ¿no? Que abarco muchos temas y abarco... Intento hacer mucho de todo, pero no soy muy muy bueno en nada. Es broma, obviamente. Que no me va a tener ningún crossfitero, por favor. Pero bueno, aparte también soy descompetidor. Y bueno, llevo 8 años dentro del mundillo este. Y nada, eso es un poquito todo. Bueno, es competidor, solo has competido una vez, ¿no? Solo he competido una vez, sí. Competí una vez, competí en 2017. Y a partir de ahí, futuro competidor posiblemente, en un futuro. Pero bueno, de momento está ahí. ¿Y esa pausa tan larga? La pausa, básicamente porque nunca he querido meterme dentro del mundo de competición de lleno. Nunca he tenido el tiempo ni los recursos para hacerlo. Pero ahora he dado un poquito el paso a nivel de estabilidad económica, a nivel de estabilidad mental también, de madurez, un poquito de todo. Y creo que ha sido el punto de inflexión para plantearme de nuevo una competición, quizá, a futuro. Muy bien. Señor, cultureta natural, ¿te quieres presentar a mi público? Sí, hombre. Bueno, soy coque. También soy entrenador personal. Actualmente trabajo en Dreamfield hasta el viernes. El viernes me dedicaré exclusivamente al trabajo de asesorías online y entrenamiento presencial. Y aparte también soy competidor. Compito en AECN. Me hice este último año, ahora en mayo, conseguir esa tarjeta PRO. Que la verdad que me hizo bastante ilusión después de cuatro años. Y gané el campeonato de España. Y quedé sexto de Europa. Y nada, pues con ilusión y con nervios de empezar en este mundillo también. Que soy un poco, pues sí que he tenido igual más, más, no me saldrá la palabra. No te preocupes. He estado más tiempo, he tenido más roce con este mundillo. A diferencia igual de Pablo. Pero sí que lo he tenido abandonado durante un tiempo por temas que pasaron y demás. Y quiero volver y pues volveremos. Volveremos con fuerza. ¿A qué cámara estabas mirando? Sí, a esta, ¿no? ¿Al cual hay que mirar a esa? No te preocupes. ¿Qué estás mirando? No, no te preocupes. Lo que mola de estos podcasts es que sean naturales. Y la imperfección es bonita. Estabas mirando el culo de mi... Es que estaba mirando el culo de mi cámara, el cabrón. En vez de... Y me miraba al frente. No pasa nada, no pasa nada. Ambos sois entrenadores personales, ¿no? Os dedicáis... Sobre todo, bueno, tú compaginas online con presencial, ¿no? Yo compagino online con presencial. Con el online empecé hace un poquito más, un añito y medio. Y luego empecé con presencial. Tuve la suerte de encontrar un sitio, un centro, que en este caso es Dreamfit, donde puedo trabajar, donde puedo dar clases también presenciales allí. Y compaginándole un poco el mundillo. Al final, lo online es muy bonito, pero creo que lo presencial, siempre estar delante del cliente y tal, es como que llena más, ¿no? Como que llegas más a la gente y llena un poco más el hecho de poder estar delante de alguien y poder hacer correcciones en directo, estar encima suyo. Y llena un poco más el bolsillo también. Y llena un poco más el bolsillo, bueno, depende, sí. Sale más rentable. Sale más rentable, pero también quita muchas horas, ¿eh? Lo presencial. Porque ya es desplazarte al gimnasio, estar allí a clase presencial. Es una hora, pero a veces estás más. No puedes hacer una agenda. Yo no trabajo ocho horas seguidas. Yo al final trabajo horas sueltas, donde los clientes pueden, haciendo agenda con ellos. Entonces, quita mucho tiempo también. Entonces, depende. Lo online es muy cómodo, porque trabajas desde casa y es cómodo. Te quedan muchos ratitos que aprovechas quizás para entrenar. Claro, claro. Lo que suelo hacer es eso. Al final, yo tampoco vivo en el mismo sitio donde trabajo. Me tengo que desplazar 15 kilómetros. Vivo como en un pueblo a las afueras, de aquí de Logroño. Y básicamente eso. Al final, te tienes que desplazar, buscas un hueco en medio, te llevas comida. Entrenas, haces un poco de tiempo, entre medias. Pero al final, si tengo cuatro horas al día de clases, por ejemplo, igual estoy en el gimnasio siete o ocho. Y es como una jornada de entrenar. Entonces, es relativo. Lo del tiempo y dinero es relativo. Pero sí, está bien. Y tú, Coque, compaginabas como monitor de sala clásico en el DreamFit. Y ahora vas a dar el salto a ser autónomo en España y darle caña al asesoramiento. Eso es. Yo llevo cuatro años en DreamFit desde que abrimos. Y ahora, después de estos cuatro añitos, creo que ha llegado el momento de luchar. Al final, es lo que me gusta. Me ha gustado siempre el entrenamiento. De hecho, hace años, antes de entrar en DreamFit, yo estuve trabajando como entrenador personal en otra empresa. O sea, preparando oposiciones a policías, a bomberos y demás. Que estuve un año y medio, dos años y medio, hasta que me llamó DreamFit. Y lo cambié en ese momento, pues porque al final acabé un poco quemado por... También cometí el fallo de que en ese momento, todo el tema autónomo y tal, lo intenté llevar yo. Factulación, tal. Entonces, me quemé mucho entre esos clientes. Fue mucho, mucho, mucho curro detrás. Y de hecho, ahora en el salto este que vuelvo a dar, ahora ya sí que no cometo dos veces el error. He delegado todo en un asesor. Que además es el mismo asesor que lleva a mucha gente de aquí del mundillo. Carlos, Fiscalía de Inteligente. Lleva a Nico, lleva a mi sector, de mi círculo. Lleva a casi todos. Y me lo recomendaron y la verdad que muy bien. Yo también estoy con una asesora. Yo prefiero pagar al mes, ¿cuánto me cobra? 70 euros. Pero es que me olvido de todo. Yo le voy mandando facturas, le voy mandando ingresos y tal. No sé qué, esto desgrava, esto no. Y yo me olvido de todo. O sea, tal cual. De la que le preparo la factura a mi marca de suplementación. Esa misma factura, se la reenvío a ella. Y me olvido ya de todo, tío. Que seguramente sea fácil, ¿eh? Pero yo soy un gañán para temas gestiones. Aparte que es algo que me da una pereza profunda. Prefiero estar ocho horas editando un vídeo que tener que andar con papeleos. Cada vez que tengo que ir al ayuntamiento, no sé qué. Ay, me entra una cosa que no me gusta. No me gusta nada, de verdad, ¿eh? No sé si os pasará a vosotros. Pero a mí es algo que me da una pereza. Es de lo único que me quejo de la vida moderna, ¿no? De lo juro. El papeleo y todas las gestiones y la burocracia y todo eso. Claro. Muy bien. Vamos a pasar al primer tema que le he titulado entrenadores o influencers. ¿Vale? Hay ciertos perfiles en las redes sociales que son influencers. Y a medida que ganan visibilidad o influencia, pues digamos que se hacen entrenadores. En algunos casos están cualificados. En otros casos, pues digamos que se benefician de esa fama adquirida. ¿Cómo plantear esto? ¿Cómo? Si vosotros le tuvierais que decir a alguien cómo diferenciar un buen entrenador de alguien que simplemente es influyente. ¿Qué le diríais? ¿En qué se tiene que fijar? Para que la gente haga una elección acertada. ¿Vosotros que sois entrenadores? Yo sobre todo creo que es fallo hoy en día de mucha gente. El fijarse en un número. Bien sea de seguidores o bien sea de triunfos personales que haya competido y haya sido campeón de... Me pasa por ejemplo a mí ahora. Que he notado una barbaridad. Ah, una barbaridad. O sea, siendo lo poco conocido que soy entre comillas y tal. Pero he notado mucho simplemente el hecho de haberme hecho profesional en Dreamfit. De repente durante este último mes y medio sin yo buscarlo ya te vienen como 10 o 15 personas a pedir información simplemente por el hecho de... No, es campeón de España. Seguro que sabe un montón. Entre los números de Instagram físico. Obviamente si tienes un físico como esto enseguida llama la atención. Entonces yo creo que obviamente pues ayuda si una persona quieras que no estamos culto al cuerpo. El físico yo creo que dentro cabe pues que un entrenador tenga un físico aparente pues va a ayudar y creo que debería mantenerse un cierto físico. Pero creo que sobre todo se tenían que mirar en los conocimientos que comparte pues vía pues las redes sociales. Lo que transmite él cuando hablas en el momento en el que tú igual le pides información o tal. Ya en un primer punto tú ves si esa información es un copia y pega que manda todo el mundo. O directamente oye te pregunta oye que es lo que busca. O sea, o se tiene una videollamada. No sé, que muestre un poco más de interés que un copia y pega de venga, estas son mis tarifas, esto y esto. Si quieres igual. Entonces creo que hay que buscar más allá de lo que es la apariencia física o el número de seguidores. Sin duda. Yo estoy muy de acuerdo con Coque también, igualmente. Y creo que el problema que hay hoy en día en redes sociales es que la imagen vende mucho por encima de los conocimientos que pueda tener una persona. Y estábamos hablando antes del tema este de que tú ves un vídeo, ves a un tío hablando de biomecánica y no duras ni 15 segundos porque te está dando tal palique y tal coñazo que no quieres escuchar eso, quieres algo sencillo, rápido. Y vimos un mundo en el que las redes y el contenido, estamos expuestos a un montón de contenido muy rápido y queremos eso al final, no explicaciones muy concretas ni tecnicismos de nada. Porque abierto a un gran público capta mucha más gente algo más visual, ¿no? Ya sea que tienes un buen físico, que eres campeón de X o que lo que sea. Entonces, si quieres realmente encontrar un buen entrenador, yo creo que el mejor consejo que te puede dar es el que ha dicho Coque al final. Buscar información de ese entrenador, buscar el baja que tiene, poder contactar con él, ver el interés que muestra él también de primeras, cómo tiene estructurado un poco todo, las asesorías que da. Y buscar eso, informarte, sobre todo informarte de la persona con la que quieres contactar. Sí, sacar información de él. O sea, básicamente eso. En plan, pues eso, informarte su metodología de trabajo, si va a cuadrar contigo o no va a cuadrar contigo. Y aún así te equivocarás, ¿eh? Sí, no, seguro. Y hay mucho ensayo-error y encontrarás entrenadores que cuadren contigo y otros que no, pero al final hay mucho en ese mundillo de probar y ver si cuadra también el entrenador contigo. Porque muchas veces no todos los entrenadores están hechos igual para ti o para tu perfil o para un perfil de cliente concreto. Pero siendo un poco duro con la sociedad en este caso, claro, porque tal y como lo planteáis, es una, claro, es muy superficial la gente. Si se fija tanto en los números, si se fija tanto en ese contenido quizás un poquito como si fuera la comida rápida, ¿no? Que te pones a hablar sobre palancas y tal y como, uff, qué pereza, estoy buscando, pues, abdominales en cinco minutos, ¿no? Titulares de esa manera, si la gente es así, entonces, si se equivocan, en cierto modo, se lo merece. Quiero decir, al final vamos a responsabilizar un poco también a la gente de, coño, si te faltan un poco de luces, si estás buscando el cuerpo del verano fantástico en dos meses, ya de entrada estás predispuesto a cagarla y elegir un mal entrenador. El problema radica muchas veces en eso, en que la gente cuando entra en este mundillo se piensa que los resultados o las cosas son de cosas de dos meses o tres. Y yo, de hecho, mi forma de trabajar, yo siempre que entro una persona a mi asesoría o hablo con él, primero, obviamente, pues, me gusta saber lo que venía haciendo, si se ha hecho algo en su vida, un tema de deporte o tal, o no ha hecho nada, y yo soy el primero que le soy realista. Si me viene una persona, oye, quiero abdominales para verano y estamos en enero y le sobran 30 kilos, yo lo siento mucho, pero no estoy para lavarte los oídos a nadie o regalarle los oídos. Te voy a ser sincero, a mayo no vas a llegar, llevas haciendo las cosas mal, entre comillas, un tiempo, no puedes pretender que lo que has hecho mal cinco años lo arregles en tres meses. Entonces yo creo que esa sinceridad también, porque luego la responsabilidad puede ser suya, pero luego también hay ciertas personas que, entrenadores en este caso, que no ven más allá de una persona, que ven dinero. Entonces, a mí me viene una persona que ir a dominarles, no te preocupes, tres meses, venga, tres meses. Que luego a los tres meses esa persona no ha encontrado esos resultados y se ha bajado. Y me va, igual, yo tres meses que me he llevado y ya está. O sea, es un poco culpa de ellos, pero también hay que ver un poco todo el contexto. Pero sin duda yo creo que la gente tiene que mostrar más interés, porque vivimos en el fast food, de todo. O sea, queremos todo para allá y las cosas no son así. Yo creo que el problema radica en la falta de compromiso de la gente, sí, muy bien. Porque la gente no se hace una idea en la capacidad que hay que tener de compromiso para llevar solo una asesoría online. Y el trabajo realmente que lleva detrás. Se creen que es, bueno, sí, mándame una rutina, una dieta y más o menos la hago. Pero luego cumplir con todo eso, cumplir con revisiones semanales, estar ahí todas las semanas, pedirte todo el feedback que te pide tu entrenador. Todo eso la gente no lo sabe llevar a cabo, ni está dispuesta a hacerlo. Porque ve que es un sacrificio muy grande. Y la mayoría no lo hace. Y en cuanto prueban una semana o dos, se rajan. ¿Sabes cuando te das cuenta de que la gente no valora vuestro trabajo? Cuando tienes al típico amigo que te dice, en plan, palmadita, hazme una dieta de esas, ¿eh? No os pasa, ¿eh? Hazme una, en plan, hazme una, como, ¿no? Pum, como si fuera eso, un horno, ¿no? En plan, venga, pum, imprimiendo rutina. A mí ya me las han dejado pedir, porque ya he aprendido a decir que no también. En muchos casos, pero sí. Al final falta mucho compromiso. Y sobre todo, lo que hablábamos entre la diferencia del presencial, como hace Pablo, o como voy a hacer yo ahora y tal. Y el online, sobre todo, es que el online, yo en presencial te puedo apretar cuando te vea. Y te puedo exigir el entrenamiento y te puedo corregir in situ. En online, si tú estás en Valencia y yo estoy en Logroño. Es muy subjetivo. Y no me estás mandando vídeos para corregirte. No me estás mandando tus sensaciones o tu feedback. Yo todas las semanas mando un cuestionario para ver cómo ha ido la semana. Tema, si has pasado hambre, si los entrenamientos son duros, si te recuperas bien, si tú a mí eso no me lo devuelves, yo no puedo hacer las modificaciones pertinentes. Entonces, es mi trabajo, pero necesita mucho feedback de la otra persona. Y eso la gente no lo hace. Lo peor de todo es que luego habrá como mucha gente insatisfecha y no, como entonarán el mea culpa, ¿no? De decir, coño, es que yo no me he comprometido y no he hecho las cosas bien, pero luego se irán rajando del entrenador. Es que, claro, en ese sentido yo creo que estáis un poco vendidos. Mucho. Sin duda, sí. Mucho. De hecho, vamos, yo del mundillo al final, pues te vas conociendo todos los entrenadores. Pues en mi caso, por eso, con Nico, con Juanjo, con tal. Y siempre te llega alguno de que, no, es que he estado con Nico, pero tal. Claro. Claro, te llegan a ti rajando del anterior. Primero que lo conozco. Segundo, que sé cómo trabaja. Y tercero, o sea, yo creo que... Pero en general ya no solo en este mundillo. En la vida siempre buscamos, no, la culpa del profesor que me tiene manía. No, esto... Entonces siempre echamos balones fuera. Y a veces hay que asumir que no lo has hecho y ya está, no pasa nada. Es como conocer a una chica y todo un historial de problemas, 15 ex, todos malos. Yo soy muy de repartir la culpa. Yo soy muy de repartir la culpa. A mí no me gusta la gente que proyecta siempre la culpa 100% en el ex. A mí me gusta un poco repartir. Yo conmigo al menos lo intento hacer porque creo que al final no hay una verdad absoluta, ¿no? Si contactas con un entrenador, sobre todo, que le des tu confianza. ¿Sabes? Tienes un tiempo X que pruebes con ese entrenador, pero que le des toda tu confianza desde el inicio. Que digas, vale, aunque me esté mandando algo que igual me chirría o estoy leyendo un paper aparte que me está diciendo lo contrario, o Pepito o Juanito del gimnasio me dicen, oye, no entrenes así, ¿por qué te dice tu entrenador que entrenes así? Confía en el entrenador, dale un voto de confianza, intenta hacer las cosas como él te dice y si lo haces todo perfecto y luego no funciona, pues luego ya tienes un poco de potestad para poder hablar, ¿no? O poder hablarlo con él o poder solucionar los problemas. Pero enseguida la gente... Pero es lo que hablamos, la gente busca... Ya, en un mes quiero resultados. Y claro... Claro, porque algo que os pasará es que os cuestionan en el sentido de que igual os comparan con la rutina anterior, ¿no? Él viene de estar preparándose con otra persona, le mandas el planning y de repente, claro, empieza a comparar porque inconscientemente al final la gente compara, ¿no? Y ya no solo eso, sino de mandarte... Haces preguntas y respuestas en Instagram y, oye, mi entrenador me ha puesto esto, ¿qué opinas? De estar preguntando... O sea, cuestionan a su entrenador con influencias en este caso. Y me ha pasado muchas veces y dices, tío, primero que tienes que tener la suficiente confianza... Yo, por ejemplo, ahora mismo, aunque yo soy entrenador, a mí me lleva Juanjo, ¿vale? Yo si me manda algo que o no me cuadra o digo, oye, ¿y esto por qué o por qué lo haces así? O sea, a mí me gusta... No os voy a hacer, venga, como un papel, venga, cabeza y papel y hago esto porque sí. Yo soy curioso y me gusta, obviamente, me gusta este mundillo y al final lo bueno que tiene también de que te prepara otra persona o hablar con la gente de tu circo y tal, es aprender. Yo cuando más he aprendido, volviando la carrera y tal, ha sido cuando te juntas en un ambiente distendido y empiezas a hablar, empiezas... Y es cuando más aprendes. Entonces, yo cuando veo algo que igual... Oye, ¿y esto por qué me pone esto? Yo esto no lo entiendo. Oye, porque me gusta saber por qué o... Pero una cosa es eso y que lo hables con ese entrenador y otra cosa es que vayas... Preguntando a todos los entrenadores, oye, mi entrenador me ha puesto esto, ¿qué te parece? ¿Y este entrenamiento por qué? Aparte que a veces cuando enseñan cosas lo sacan fuera del contexto y si no tienes todo el contexto también como que juzgar es incompleto. Vale, vamos a jugar a un jueguecito rápido. Voy a decir varios nombres de ciertas personas un poco mediáticas en redes sociales o conocidas y quiero que los encasilléis en influencers o entrenadores. En algunos casos pueden ser ambos. ¿Vale? ¿Empezamos? Vale, bien. Venga, primera persona, ESPE Workout. Empieza, Koke. Para mí, influencer. Influencer. Yo creo influencer también. Aunque habrá muchos que... Yo sé que habrá muchos que no conozca, ¿eh? Porque tampoco en el panorama fitness conozco gente, pero es muy difícil juzgar si realmente no te ha asesorado ella directamente. No se puede recoger cable y ya está. No, no, no. La sentencia está aplicada. Suve y tal. Sí. Influencer, diría. Batman, Science. Para mí ambos. Entrenador e influencer. Tiene una mezcla... O sea, obviamente, 80% o 90% sería entrenador, pero tiene su toque de influencer. Hombre, está muy expuesto en redes y en muchos seguidores. Si te sigue tanta gente, al final, influencer, yo creo que eres... Como entrenador, sobre todo dentro del campo natural, ¿no? Podríamos decir. Es de los más... Es de los más referentes. Sí, es referente. Cuatro temas natural y tal. Pero al final, al ser tan referente, también no deja de tener ese toque influencer. Sí, pero en ECO es muy bueno en lo que hace. Lorena Onfit. No la conozco. Yo la metería también influencer. Por el... A ver, al final... Sí, es un perfil similar. Es un perfil similar al despeworkout, pues... Trabajo HIIT, mis recetas, mis comidas... O sea, es... En ECO, por ejemplo, por lo que hablábamos, es un contenido más específico fitness, te sube inspiración por lo que hablábamos, de biomecánica, te explica un ejercicio... Más genérico. Claro, estos... Más genérico. Estos perfiles son más HIIT, entrenamiento, tal... Pero no... Digamos que no están... Ángel 7 Real. Pues yo Ángel lo he visto alguna vez, pero pocas también. O sea, no estoy muy puesto en lo que sube o el contenido que sube. O en cómo es como entrenador, que eso es otra cosa. Pero... No sé, supongo que ambos un poco también, ¿no? Lleva a su gente de asesoría, asesora gente igualmente y todo, ¿no? Sí. Todos los que nos mencionas, todos asesoran gente, ¿no? Todos, vale. Pues yo diría que ambos, por lo que he visto de él. Pero sinceramente es un poco hablar por hablar. No lo sé realmente. Yo diría que entrenador. Más... O sea, tiene Instagram como todo el mundo a día de hoy. Este es más mediático que Batman Science en redes, ¿eh? Este en YouTube tiene más de 200.000 seguidores. Sí, tiene YouTube, ¿no? Tiene YouTube. Sí, sí. O sea, la habéis perdido un poco la pista, ¿eh? Sí, no. A ver, yo en Instagram y tal, sí, pero... Es que yo creo que... Influencer, al final, es toda la gente que tiene... A ver, influencer, todo el mundo que tenga un mínimo de gente detrás y tal. O en cierta forma va a tener cierto... Yo para mí, influencer, es... Entendrador, influencer, pues eso. La diferencia sería por lo que hablábamos. Que el contenido en sí que suba. Para mí, influencer, es que están todos colocados por el mismo patrón. En el caso de las chicas... Yo soy influencer y yo creo que soy un poco diferente al resto. No, pero... Yo creo que no te quita méritos el influencer tampoco. No, no quita méritos. O sea, para mí, influencer no es quitar méritos. Si no, que vengan a editar mis vídeos, me hagan la puta. No, por eso. Venga. Venga, os entiendo. De Saiyan Kiwi. A mí de Saiyan Kiwi me gusta. Este se está riendo cada vez que digo el nombre. No sé por qué, pero... No ha habido nombre que no se haya reído, tío. A mí de Saiyan Kiwi me gusta el contenido que sube. Sí, Lucía me gusta el contenido porque además es muy... Pues parecido a Neko, también, a Batman Saiyan. Tampoco te tomes confianzas, eh, con Lucía. ¿Qué es esto? ¿Te has ido a tomar copas con ella? ¿Te has ido a cenar con ella? Lucía, Lucía. A mí no me llamáis así, o sea... Sí, 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 también yo. Ya, ya, pío. Nada, pero sí. A mí... Yo creo que ambos, igualmente. Es que toda la gente que es mediática es ambos. Al final, llevará. Pero como digo... El contenido... A mí me gusta. El contenido está bien, que sube, sí. El contenido que sube... Por lo menos diferenciar eso. En cuanto a tipos de contenido que suba un influencer, entre comillas. Si es un contenido más genérico, más rutinas... Genéricas, un poco para todo el mundo. O si es un poco más técnico dentro del mundo del entrenamiento. Influencer, para mí, es una persona que recoge igual a más gente. Por lo que te digo, un trabajo ojito. Un trabajo ojito puede hacer la típica chico o chica que no hace nunca nada. Que no va al gimnasio. O que simplemente quiere moverse un poco en casa. Lo hace. Para mí, el tema entrenador ya se centra un poco más en el tema de musculación, hipertrofia. Entonces, ahí es la... Borja Sanfeliz. Yo creo que influencer. Yo diría influencer 100%. Nereuni. Pues la conozco muy poco, también. La conozco muy poco como para hablar. No hago sentencias. Yo digo que compite y demás, pero... Sí, compite. Que eso también hay que diferenciarlo muchas veces. Que por ser atleta y por ser competidor no significa que seas buen entrenador luego. De hecho, para nada va de la mano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo he hablado antes también del físico. Que hayas podido hacer un buen papel contigo mismo y sacar un buen físico conociendo tu propio cuerpo y llevando tu cuerpo al límite y tal, luego adaptarlo a otros es otro mundo totalmente diferente. Tengo muy buenas reseñas de esta chica como preparadora, ¿eh? Sí. Pues entonces... No son muchas como para contrastar, pero las que tengo sí que han sido positivas. Están bastante aplicada, bastante bien. Por ejemplo, Dan Gelside Real, muy buenas reseñas. De Paz Manzarin también tengo muy buenas reseñas. Sí, sí, sí. A ver, son gente que domina y que se les ve que... Luego ya... Marquinos. Mister Marquinos. Influencer. Yo creo que hace unos años era más entrenador y ahora es más influencer. Ahora es un locuelo. Ahora es un... Se le va a la casa. A él me hace mucha gracia. Reconozco que me río y veo... O sea, pero hay cosas que digo... Si soy tu vecino, a veces te... Yo tengo como emociones encontradas, sentimientos encontrados. Porque por un lado sí que verá que hay veces que me sacan la sonpresilla, pero por otro lado me genera incomodidad el percibir a la gente, ¿no? Esa incomodidad, ¿no? Te pones en el lugar de la otra persona. Claro. O sea, yo hay veces que digo, hostia, estoy tomando un café ahí abajo de mi casa y me pone a chillar uno encima de la... Hay cosas... O en el ascensor, que todo el mundo ha puesto en el ascensor, pero... Que todo el mundo ha puesto en el ascensor, pero... Pero también os voy a decir una cosa. Hay que valer para hacer eso. No, 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 yo enseguida, yo alguna vez que entras al ascensor para echarte un check o tal, yo soy de los que hace así y enseguida cuando se abre, estoy bajándomelo porque me da reparos. O sea, no me... Y este le da igual en cajoncillos, que hay que valer para eso. Yo llevo seis años en las redes y no soy capaz de tirarme una historia en la calle y si hay gente. No puedo. ¿Qué que no puedo? Sí, igual. Es que me siento gilipollas. No puedo. De verdad, eh. No sé, que ya voy ya camino a los 40 o lo que sea, pero no puedo, madre, no puedo. Tiene esa soltura y esa confianza y ya está. Pero bueno, a mí me hace gracia. A mí Marcos me cae muy bien. Sí, a ver, eso tiene que ser inerente a la personalidad. Porque es que al final... No, eso no va con él. Claro, claro. La personalidad que tiene y que es una persona pues muy extrovertida. Sariadna. No sé quién es. Ahí sí que... Sé que es amiga de Saiyan Kiwi y de Nereuni, que también creo que compite o ha competido. Las múltiples rubias. Es que ella y Nereuni son amigas de Kiwi y son rubias. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. Sí, sí, sí. Yo sé que también creo que compite, ¿no? De hecho, ¿cómo la llamé? Ah, las Spice Girls la llamé en un vídeo. Pues que son muy Spice. Son muy Spice. Sí, no, son el día 3. Pero su contenido sí que no... Sariadna parece más comedida de personalidad. Más introvertida, quizás. Nereuni es un espectáculo. Nereuni tiene una personalidad muy extrovertida. A mí, sinceramente, me simpatizan, ¿eh? O sea, Nereuni y Sariadna. Por descarte, ya sabéis. La metiendo aquí polémica. Por descarte, Kiwi... Muy bien. Clientes insufribles. Siguiente tema. Pero, chicos, la siguiente parte. Vamos a cortar y continuamos. Vamos a pasar, chicos, al tema clientes insufribles. El cliente siempre tiene razón. Para mí, obviamente, ¿no? Solo hay que ver a alguien, no sé, cómo... Cómo trata un camarero muchas veces. O sea, a mí lo de las frases ya me toca los huevos. Porque hay gente muy mal educada. Entonces, en vuestro caso, clientes insufribles. Pues en mi caso, que yo llevo ahora mismo, lo que te he dicho antes, un año y medio, más o menos llevando gente. Y han pasado por mis manos 120, 130 personas, más o menos, durante este año. Al final te encuentras de todo. Y hay clientes muy buenos y clientes muy malos en todos los sentidos. Pero, sobre todo, cliente insufrible. Si tenemos que determinar cómo sería el cliente insufrible. Yo creo que, en mi caso, en concreto, es una persona poco responsable, que no se compromete a hacer lo que tú le pides. Que, lo que estábamos hablando antes, que no te pasa reportes de nada. Que no se compromete, en general. Y luego, aparte, que además se queja por el más mínimo detalle. O que te reclama cosas que no tiene sentido que te reclame porque ni siquiera da él. Y si no está dando él o ella, en este caso, es muy difícil que te venga a reclamar. Entonces, cliente insufrible, para mí ese es un poco el perfil que daría. ¿Te ha tocado alguna vez mal educado? Aparte de todo eso, encima mal educado. Con malas formas, que te hable mal. Porque hay gente que es que en el momento que paga, ya se piensa con una especie de... De verdad, estoy un poco hater hoy. Pero es verdad, en un momento que es como que se creen que tiene una autoridad o una posición superior solo por pagar. Si lo estás pagando en servicio. No estás pagando aquí esclavitud. No estás pagando aquí subordinación. Estás pagando un servicio. Hay gente que se coge muchas libertades, lo que dices, por el hecho de solo pagarte. Yo, por suerte, no he tenido clientes mal educados, en general. O no he encontrado clientes mal educados prácticamente nunca. Es difícil. La gente, por lo general, es educada. Si no se compromete, no te dice nada. Simplemente no cumple, no renueva y ya está. Pero encontrarte uno mal educado es difícil. Luego, por detrás, sí que te encuentras de todo. Te encuentras comentarios. Que si tal ha dicho tal de ti, que si no sé qué. Pero de cara a que te venga alguien mal educado, yo por lo menos todavía, supongo que también es porque llevo poco en el mundillo y no llevo tanto tiempo. Pero me encontraré, estoy seguro. Pero no me he encontrado prácticamente nadie. Yo creo también que el hecho de que midas casi dos metros y peses 110 kilos, yo creo que ayuda y fomenta un poco la educación a las personas, ¿no? Claro, a la hora de ser mal educado con alguien tan grande como tú, porque claro, ahora en la cámara no lo estaréis viendo bien, pero el tío es grande de cojones. Puede ser, puede ser. Puede ser que tenga algo que ver, si no, no digo que no, puede ser. Coque, tú que eres más chiquitín, ¿a ti te han venido mal educados o no? Yo la verdad que, como os decía, he estado, estuve dos años antes de entrar en Dreamfine entrenador personal y en esos dos años no tuve ninguna experiencia, lo de siempre, pues lo que decía Pablo. Gente que le dices, le mandas deberes entre comillas, porque obviamente no entrenas con ellos igual toda la semana, les mandas un planning de cinco días y contigo están dos. Y te vienen al tercer día y no han hecho lo que les tocaba y si tienes suerte que te lo dicen. Porque hay gente que, no, sí, lo he hecho. Y no lo han hecho. Luego es el tema de reportes, tema de medidas, sensaciones, lo que hablábamos antes. Yo tengo que decir una cosa. Oficialmente llevo tres días como cultureta. Ya se nota, ¿verdad? Si no fuera de mi casa. Tres días y a mí me da una periza lo de las medidas que te cagas, ¿eh? Hostia puta, cuando me pasó el cuestionario, no sé qué, me cago en la puta. Mi coa me pregunta, poco más me pregunta, qué sé, mi apetencia sexual o mi vida sexual. Medidas de todo, no sé qué, va, de todo entre comillas. Una pereza que te cagas. Además que es un cristo con el metro. Yo lo paso muy mal, ¿eh? Yo soy muy perezoso para los reportes. Lo voy a hacer, pero hostia, da una pereza que te cagas, ¿eh? Es un filtro al final. Yo creo que cuanta más información inicial des a un cliente y más deberes le pongas, es un filtro para todas esas personas que lo ven de primeras y dicen, puf, paso de cumplir. El otro día estuve hablando con un amigo mío que es nutricionista, que ha empezado en todo el tema de también de dar servicio y tal, que está haciendo ahora un doble máster y tal. Y tiene un cuestionario inicial a nivel clínico tan amplio y tienes que dedicar tanto tiempo que ya directamente si se lo envías a un cliente y no te responde, es como se lo piensan dos veces. Porque hay que invertir horas, literalmente, solo en la parte inicial de dar información, de ser muy concreto. Entonces limpias mucho también por esa parte. O sea, yo creo que es positivo. Si tienes algo muy sencillo, un cuestionario muy sencillo, también lo ves en la gente. Cuando alguien te rellena un formulario, yo siempre lo digo, dedícale tiempo, no me lo envíes a los 10 minutos de que te envío el correo. Rellénalo con calma, date 2, 3, 4, 5 días los que necesites, pero rellénalo a conciencia, dame toda la información que pueda tener. Porque con cuanta más información yo maneje, más fácil va a ser luego adherir todo. Planificación, rutina, más vamos a poder medir todo al milímetro de primeras. O sea, que tú mandas un buen tocho, me imagino. Tú mandas un cuestionario rollo... Yo mando un cuestionario normal. Yo creo que tampoco es nada increíble, pero sí que dejo espacios grandes para que te explayes en cada parte, en dejar una sección de comentarios. Y sobre todo, pues a nivel de lesiones, patologías, cosas muy concretas a tener en cuenta, donde son ya más complicadas. Gente que se escueta. Mi coach lo llevo un paso más allá, porque aparte de un cuestionario tocho, a ver, también él tiene la presión añadida, supongo, del hecho de que yo voy a hacer público todo esto. Y que tengo una comunidad detrás. Pero él me pidió entrenar físicamente juntos, si no, no empezábamos la preparación. Él quería ver cómo toleraba la intensidad y cierto volumen de entrenamiento para luego, en consecuencia, pues poner más o menos. Lo cual me parece bastante acertado, sinceramente. Y me puso unas técnicas de alta intensidad y después vio viendo cómo me apagaba, cómo se me iba la chispa. Entonces, en función de eso, y luego ciertas técnicas o ciertas cositas, ciertos patrones clave, en ciertos ejercicios. Y si no, no me cogía. Aunque es difícil eso también, porque es un limitante, yo creo. O sea, ¿tú puedes quedar con cada cliente de toda España que lleve reunirte con él a entrenar? Claro, claro, no. Pero en este caso es un caso especial. Supongo que solo lo hace conmigo, porque yo se lo dije a él. Y le dije, hostia, tú no lo hagas con todos y trabajas con uno que está en Albacete. No, pero es que en mi caso, claro, vamos a documentar todo. Tengo cierta repercusión, tengo una comunidad, tengo la Zorripandi. Y bueno, pues quedamos en un punto intermedio, Madrid, y le dimos caña. ¿Tú qué opinas? De esto de Insufribles. No, ¿a dónde íbamos? Ah, no, de los cuestionarios. ¿Cómo es tu cuestionario? Yo, el cuestionario no es que sea tampoco un libro, pero sí que dejo, como digo, porque he recibido alguna vez que mandas la información y la contestación, yo qué sé, el apartado, por ejemplo, a mí me interesa a la hora de diseñar un planning lo que vienes haciendo anteriormente, pues la rutina, tal, porque claro, si tú vienes de entrenar tres días en un torso, pierna y full body, no me voy a coger uno de ellos, yo te voy a meter seis días, push-pull-less, frecuencia 2 y 20 series semanales de espalda porque te voy a fundir. Entonces me interesa ver, claro, y cuando pones actividad reciente o anterior, gimnasio, ya, ya, ya sé que es el gimnasio, pero no, expláyate. ¿Y vosotros hacéis alguna especie de reseteo? ¿Te viene alguien que le está preparando otra persona? ¿Le metéis un par de semanas de reseteo, algo muy suavecito y le metéis ya una programación? ¿O directamente le pones la programación? Yo, en concreto, toda la parte inicial, lo que suelo es como dar un par de semanas de adaptación. Adaptación a toda la nutrición nueva, adaptación al entrenamiento y siempre doy unos márgenes de flexibilidad muy, muy grandes al principio. Es decir, yo si te mando una nutrición pautada al principio, no espero que la hagas al 100%. No espero que nadie de la gente que yo llevo la haga al 100%, ni el entrenamiento, ni siquiera, pero sí que generar esa adherencia, la palabra mágica de adherencia, generar esa adherencia poco a poco al cliente y que vaya cogiendo de todo ello una rutina y un hábito, que es lo difícil, yo creo, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a entrenar o a llevar un hábito de entrenar 4 o 5 días por semana, que poco a poco se haga todo de la forma más fácil posible para esa persona. Lo que decía Coque, si entrenas antes tres días a la semana, no te voy a poner seis, no te voy a poner un volumen de entreno desmedido. Si no te gusta este tipo de alimento, no te voy a poner, no te voy a pedir que comas esto si no te gusta. Es decir, hacerlo todo de forma que el cliente esté lo más a gusto posible para generar ese ambiente de adherencia, hábito y que poco a poco ya vayamos siendo más y más exigentes. Pero de momento, al principio yo aflojo mucho la mano y luego la voy apretando. ¿Se puede ser entrenador personal sin decir adherencia en alguna frase? ¿Se puede? ¿Quién puso eso de moda? Porque sois como papagayos, cabrones. ¿Verdad, eh? Sí, la palabra adherencia, no sé. Yo creo que es que es real. A veces de la coña es que es real. Es real, sí. Es que si yo te mando algo que sé que, yo qué sé, el ejemplo es muy tonto, pero no me gusta, odio el brócoli o odio los huevos. Si te pongo para cenar brócoli y huevos, es que no vamos a cumplir. Entonces, por muy bueno que sea el brócoli o muy bueno que sean los huevos. Si no te gusta, y con el entrenamiento pasa igual. Entonces, suena a coña y a meme, pero es que realmente funciona. Lo que podéis hacer para desmarcaros del resto de entrenadores es buscar un sinónimo de adherencia y ya. Adaptación. Adaptarse a, ya está, ya tenemos sinónimo. Qué bueno. Bien, luego, en cuanto a estilos de entrenamiento, yo quiero entender que, por ejemplo, tú, Pablo, tendrás como un, quiero decir, las planificaciones son individuales, ¿vale? Individualización de cada uno, de cada cliente, pero claro, dentro de tu ser tú tendrás un estilo de entrenamiento que para ti sea el mejor. Correcto. Para ti, otro que sea el mejor, pero claro, tienes que hacer un entrenamiento, pues eso, individualizado. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Siempre tenéis como una base, un pilar y luego pues vais como modificando ciertas cosas? ¿Tenéis pilares básicos? Quiero decir, si yo cojo todas tus planificaciones, no sé cuánta gente llevas, cojo todas, ¿hay algún pilar básico o un modus operandi que siempre, un patrón que siempre se repita o no? Hay un modus operandi, sí. Yo creo que cada entrenador al final desarrolla su metodología y hace las cosas como él cree más correctas adaptado a cada cliente siempre, pero en mi caso en concreto, yo soy una persona que apuesta siempre al principio por trabajo de básicos y por mejorar tus ejercicios básicos, por trabajos con pesos libres, por evitar máquinas y poleas al principio, por hacer la parte más difícil al principio. Y aunque cueste más de inicio, creo que es algo que te va a dar una base muy 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 buena para luego poder adaptarlo al resto. Todo el mundo sabe coger una máquina y una polea y hacerlo del punto A al punto B, pero hacer una sentadilla libre, hacer un peso muerto bien hecho, hacer una banca, un press militar, son ejercicios que conllevan mucho más trabajo de técnica y de desarrollo que no, eso, trabajar directamente con una máquina. Y yo en mi caso en concreto, yo soy de mezclar un poco los entrenamientos como tal y soy de hacer entrenamientos híbridos. Creo que la parte de fuerza y el desarrollo de la fuerza también es una parte importante dentro del entrenamiento, pero por lo general soy un tío muy meticuloso con la técnica, muy analítico con los entrenamientos y me gusta meter un básico igual al principio del entrenamiento y luego a partir de ahí ir desarrollando con ejercicios más analíticos. Yo tengo que decir que yo le veo en el gimnasio como entrenador personal y te gusta también mucho lo de rotadores externos, un poquito lo que es buscar quizás ese equilibrio muscular para buenas posturas, puede ser, que le metes así cositas de un poco vanguardistas, en cierto modo, aunque ya con la proliferación de las redes sociales ya son bastante como el Facebook, pero bueno, que igual hace años era como más vanguardista, entre comillas, te veo que le metes cositas así. Sí, dentro del entrenamiento yo hay algo que priorizo siempre y lo digo a todos mis clientes de entrada y es el tema de la higiene postural. Para mí por encima de todo está la higiene postural. Si tú no sabes entrenar correctamente, no sabes hacer una tracción, un empuje, no sabes hacer una retracción escapular, no sabes cómo colocar de una forma segura el hombro, cómo hacer una sentadilla, cómo hacer los patrones básicos de biomecánica dentro del entrenamiento, no vas a obtener resultados o van a ser mucho más mediocres que si lo hicieses bien. Es una forma como de tomar un atajo y de acortar el camino hacia tus objetivos, el hecho de ser bueno técnicamente. Por eso al principio siempre pido a modo de veres a todo el mundo vídeos, ya que todas las planificaciones que yo mando online yo no puedo estar delante del cliente y puedo estar corrigiéndole, yo lo que pido siempre es grábate en vídeo. Cualquier ejercicio que tengas, la más mínima duda, el más mínimo detalle. Y aparte hay ejercicios concretos que yo pido que se graben en vídeo, porque creo que es la manera directa de yo poder ver, analizar, corregir y que vayamos en la orientación que yo quiero que vayamos. Claro, pero también nos pasará que hay gente que no tiene un pasado deportivo y que a lo mejor lo que es la coordinación, que eso lo vas adquiriendo más o menos en esa fase primaria, en la niñez y tal, que esto se nota mucho. Se nota muchísimo el que ha hecho patinaje, esquí, el que ha hecho fútbol y a un niño que no haya hecho nada. Se nota muchísimo la destreza, la rapidez con la que coges ciertos movimientos o nuevos deportes o lo que sea. Entonces, si te toca a una persona que es muy leño, una persona que le pones una sentadilla y es que no hay manera, que no es coordinado con ese tipo de personas. O sea, toca alguna vez decir, es que eres tan malo de coordinación que te tengo que meter máquinas porque no es capaz de hacer una sentadilla bien. Yo creo que hay ejercicios que no todo el mundo está preparado para hacerlos, como ejercicios básicos. Yo sé que todo el mundo no va a poder hacer una sentadilla profunda, ni con una técnica perfecta, porque depende de palancas, depende de movilidad, depende de fisionomía, depende de muchas cosas. Pero aunque sea un proceso más lento y aunque sea gente que no está adaptada para nada al deporte, yo siempre apuesto por aunque cueste un poquito más, que insista en ese tipo de ejercicios y que trabaje un poco más en ellos y que se mire vídeos, sea muy autocrítico consigo mismo. En este mundillo yo creo que sobre todo vas a evolucionar si eres una persona inquieta y curiosa dentro de este mundo. Y tienes curiosidad por no solo dedicar tiempo la hora y media que estés en el entreno o la hora o las dos horas, sino cuando estés en casa, mirarte vídeos, leerte papers, mirar acerca de entrenamiento, informarte realmente dentro de este mundo. Aunque no quieras ser entrenador, pero si quieres mejorar realmente, creo que la información es poder en todos los sentidos y cuanta más información tengas a tu disposición y más autocrítico seas contigo mismo, más vas a mejorar. ¿Y tú, Coque, cuál sería tu pilar básico en esos asesoramientos? ¿Él por ejemplo aboga por quizás esos básicos como base? ¿Y tú? Yo, siempre que diseño un plan, al final obviamente hay que nivelizarlo y no es lo mismo porque al final, como os decía, yo estoy llevando a gente que igual se prepara para oposiciones, para policía, bombero y no se centra tanto igual en cara de hipertrofia, masa muscular. Sí que cuando el objetivo es esa hipertrofia o esa pérdida de grasa o nivel estético, sí que la estructura es similar. Yo siempre los días, depende de la estructura que tengas, si es un push-pull-legs o un tirón, pero siempre un ejercicio básico que me gusta meter en rangos igual más de fuerza, 6-8 repeticiones, un trabajo pesado entre comillas y luego sí que me gusta más trabajo analítico, sobre todo para de cara a esa hipertrofia. Obviamente, creo que, como dice Pablo, sería la base, el aprender a moverse, ya no que seas fuerte, si puedes meter muchos kilos pero si no lo estás realmente, sobre todo para estética hipertrofia. Si realmente no estás trabajando lo que tú quieres trabajar, porque yo he visto gente en el gimnasio que sí, que igual se puede hacer un peso muerto rumano con 140 kilos, 150, pero está con la espalda que parece un camello y lo está levantando, lo está levantando, pero ¿con qué lo está levantando? Yo soy muy hater de los kilos, eso de decirlo. Yo soy muy hater de los kilos. Yo soy el primero que, obviamente, yo en ciertos momentos, pues igual en últimas semanas de una periodización o de un mesociclo, o tal, que ya pues empieza a poner serio y tienes que meter un poco más de peso, le metes un poco más y empiezan a costar, ya son cargas altas, pues la técnica, obviamente, no va a ser impoluta. Una técnica de sentadilla con 180 kilos no te va a salir igual que con 100 kilos, obviamente. Y dentro de lo que cabe, pues puedes deteriorar en cierta forma esa técnica para hacerla. Pero una cosa es que se te deteriore las últimas repeticiones, o esa serie pesada, o que estés mal desde la back of set, desde todo el entrenamiento, haciendo una chepada increíble, levantando los talones, haciendo un balco de rodilla increíble, que la estás levantando, sí, pero es que te vas a partir. Y eso hoy en día se lleva muchísimo, del trabajo de kilos, kilos, kilos. Y al final esto es un deporte de larga distancia, ¿no? Es un deporte de intentar acumular al máximo años posibles, hacer las cosas bien, coger las bases bien y sobre todo no romperte, porque es que al final, cuando dejas de avanzar de verdad, lo haces cuando te rompes. Que el problema es que la gente, muchas veces, con el tema este, pues lo que decía, no me voy a echar la culpa de la boca a Pradex, pero con todo el tema del powerlifting y todo eso, hay muchas veces que se piensa que es que si tú quieres ser culturista, entre comillas, o quieres estética, no hace falta que le levantes 250 en peso muerto. Yo, sin ir más lejos, llevo tres años sin hacer un peso muerto convencional. Igual he metido un rumano, pero hace mucho que igual no tiro un peso muerto a seis o cinco repes. Y vas mejorando, o sea, no es lo mismo trabajar para estética y para ese trabajo de hipertrofia que para levantar pesado. Obviamente un poco el lifter, pues tendrá que meter kilos, no le queda otra. Pero para estética no falta. Para un culturista, no. Yo en mi opinión tampoco. No necesitas kilos para, yo cuando más he mejorado y he progresado físicamente en el gimnasio, ha sido cuando he bajado los kilos de la máquina y he hecho todo de una forma mucho más analítica, centrando en el músculo que estoy entrenando y haciendo una forma con mucha más cabeza y sobre todo eso, técnica, técnica, técnica. Por eso lo decía, por encima de todo. Además así es más difícil quemarte, porque si te quemas al final estás más cerca del sobreentrenamiento y al final sobreentrenarte también está... O sea, la lesión y sobreentrenamiento, hostia, es bastante jodido. Por supuesto. Al final sobreentrenamiento, hay gente que está sobreentrenada de manera permanente. Y es como caldo de cultivo para nada. Sí, aparte toda la carga articular que tienes, estar moviendo kilos, o sea, si quieres ser realmente un atleta, como tú decías, a larga vida y a poder entrenar toda tu vida, creo que es un error muy grande entrenar todo pesado, todo, todo, con muchísimos kilos. Porque al final es algo que sí o sí te va a pasar factura, 100%. Si comparas nada más, culturistas de los 2000, ves a Jay Cutler y a Ronnie Coleman y ves la diferencia y ves cómo está uno y está otro ahora y se sacan unos pocos años de diferencia. Jay Cutler está tan feliz con su familia, tal... Es por eso. Y a nivel muscular eran similares, ¿sabes? Y el desarrollo muscular es similar. Es decir, hay muchas metodologías de entrenamiento por las que tú puedes generar hipertrofia y desarrollar tu físico, pero creo que es bastante más inteligente ser un poquito más conservador y entrenar de alguna forma con más cabeza, con menos kilos, con menos impacto articular. Sí, al final no destruirte. Te acabas de dar de cuenta de que me has dado idea para un vídeo. Hostia, ese ejemplo es muy bueno. Sí. Dos personas que han competido en talima, que han hecho una misma quinta y tal, y dos finales muy diferentes. Lo que pasa es que también a todo lo pasado es un poco ventajista, ¿no? En plan, mira lo que te ha pasado, por qué te hiciste esto. Sabes que te digo que me va a caer un poco de hate por ahí. Sí, pero creo que el enfoque que has dado es bastante, bastante curioso. Cuanto menos como para planteártelo, más allá de, obviamente, hacer leña del árbol cabido, que no es la intención, para plantearlo los distintos finales. Sí, con el tema de Joan, ahora, por ejemplo, también que está tan de moda, y Joan es un tío que entrena muy bien, entrena muy fuerte, pero entrena con una cantidad de kilos que yo creo, ojalá que no, pero yo creo que le van a pasar factura a la hora. A nivel de salud, a nivel articular, a nivel de que con 50, hostia. Es que eso, todo tiene su carga y tiene su tal. Entonces... Buen fichaje hemos hecho, me acaba de titular, ¿eh? Joan Padel se romperá. Entrenador personal, vaticina, un final trágico para Joan Padel. Gracias, tío, gracias. Esto no está preparado, chicos, me dan aquí los titulares. Yo, como capitalista, pues habrá que... Bien, capitalismos aparte, vamos a pasar, pues, a preparación al natural. Y esto te voy a dar a ti un poco de protagonismo, ¿vale? Porque tú tienes una, podríamos decir, casi, bueno, dilatada, bueno. Tienes bastante experiencia ya, ¿no? ¿Cuántas veces has competido? Pues en AC, bueno, contando AC, en europeos y demás, pues 5-6 y en IFB, que además yo creo que... ¿Fue el mismo año, vado, competitivo? Fue el mismo año, sí. Oye, ¿me estás tachando de ciclado con esto? No. Le voy a dar paso a él. Es que esos brazos de 50... No, sigue, sigue, tú pa' ti, tú pa' ti. No, pero él sí que tiene, obviamente, más experiencia en preparaciones. Sí, llevaré... En men's physique. Bueno, este año competí también en clases. ¿Qué le pasa a los cuadriceps? ¿Por qué tapamos los cuadriceps? ¿Tenemos algún tipo de discriminación con los cuadriceps? Esa ha sido un punto débil toda mi vida y la verdad que me sorprendió este año porque salí en clases. Ya te digo que yo salí en clases. Fui campeón de España en men's, pero quedé tercero en clases. Ah, perdón, perdón, perdón. Talla alta. No, no. Tu bio pone men's physique pro y yo dije, bueno, pues ya está. Pero reconozco que las patas es un punto a mejorar sin duda. Quiero que me digas la parte más dura de esa preparación al natural para competir. Pues, claro, partimos de la base que mi situación no es la ideal o era la ideal para preparar una competición. Yo, date cuenta que yo estoy en DreamFit trabajando 40 horas y haciendo 14 clases a la semana. Spinning, body pump. Hombre, pero eso desde un punto de vista para aumentar el need, claro. Me permitía comer mucho más. Yo estaba definiendo con 3.000 calorías. Pero, claro, también el desgaste que tienes a nivel físico. El estrés. El estrés que generas, cortisol. Sí, además, y que es algo que tú no controlas en el sentido de que es que te lo meten impuesto, ¿no? Y que no está dentro de tu planificación como tal. Que te tienes que, digamos que tienes que modificar tu propia preparación a lo que te viene. Y al final, sobre todo, los últimos 2-3 meses que ya estás con un ponentaje de grasa muy bajo, que ya no recuperas igual, que ya el volumen de entrenamiento lo intentas bajar un poquito, mantiendo la intensidad para poder recuperar bien, pero, claro, a ese volumen de entrenamiento le añades las clases. Le añades el estrés que eso supone, el preparar las clases. Para mí la parte más complicada ha sido eso, el llegar a ese punto de definición, a ese ponentaje de grasa, compaginando mi preparación y las 12 o 14 clases a la semana. De gimnasio. Claro, ahora vas a probar lo que es prepararte sin tener esa carga. Ahora volveremos a salir en 2024, dos añitos de volumen, tenemos. Ah, pues vamos a coincidir, entonces. ¿Sí? Yo estoy pensando a dos años vista. Yo es que ya hablo como si fuera del gremio, ¿eh? Como si fuera un cultureta guía. Sí, 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 mi colegio me ha dicho, échale dos años, si de verdad quieres competir. ¿Categoría? ¿Eh? ¿Categoría? Ah, no sé, no lo he pensado, la verdad. Bueno. Pero yo sí que me gustaría enseñar toda la carne. Tienes que sacar los gemelos. Sí, sí. Sí, sí. Hay gemelos de zorrete. Sí, sí, sí. Pero entonces sí, en dos años vista. Pues yo eso, la idea es eso, en dos años vista, 2024, y pues es que claro, ahora yo voy a probar el otro lado. Voy a trabajar en entrenador personal que no me va a suponer ese desgaste físico de clases. Ten cuidado con el estrés mental, ¿eh? No, vale, claro. Cuidado, que cuando trabajas, cuando tú eres tu propio jefe, el run run es constante, ¿eh? Cuidado. Lo sé, pero yo sé también que voy a poder, por ejemplo, los entrenamientos, yo me notaba los últimos seis o siete meses, cuando empezamos justo antes de acabar el último mes ya de volumen, notaba que es que no, o sea, te costan mucho más los entrenamientos, no rindes como te gustaría. Al final te da cuenta, pues que igual yo entreno de un a tres, y a las tres y media estoy entrando a hacer un spinning, y a las cinco un body pump. Y me echo pierna. Y por ejemplo, la puesta a punto final, porque hubo un poco de discrepancia, ¿no? Como que se hacía, como que la gente al natural lo hacía un poco imitando a las personas que utilizan, ¿tú qué estilo llevas? Yo, en cuanto a la puesta a punto, creo que, sobre todo de forma natural, creo que no hay que volverse loco. De hecho, yo los años que he competido, ni nos hemos vuelto locos en plan, buah, corta el agua, corta la sal, hemos mantenido el déficit que veníamos, hemos ido haciendo una pequeña reestructuración metabólica, empezando a subir calorías conforme se acercaba la fecha, sobre todo de los hidratos, controlando el agua estable, y en los dos días o tres antes, subir un poquito el agua, y claro, para que cargue bien, un poquito la sal, y fuera. No hemos hecho ni descarga rollo de hidratos, ni cortar el agua, ni cortar la sal, creo que no es necesario. Creo, bajo mi punto de ver la competición, sobre todo el tema natural, creo que el punto de competición lo tienes que tener ya, ah, tres, cuatro semanas antes de competir, tienes que tener ya el punto. Claro. Tienes que ir con los deberes hechos, ¿no? Y no esperar a jugar con el agua, o sea, que si no, ir con el porcentaje de verdad como tienes que ir, el porcentaje caroso como tiene que ir, y no esperar en milagros, ¿no? Para mí la Pig Week te puede quitar más de lo que te da. Claro, aparte que yo esto lo he escuchado en, vamos, incontables ocasiones, el tema de que hacen, compiten, hacen el día de chismil después de la competición, y al día siguiente cago en Dios, que se encuentran, que se ven una vascularización, se ven espectaculares, se ven llenos, se ven redondos, el músculo lleno, y yo siempre que me han contado esto digo, coño, pues si ya se te ha pasado una vez, dos, tres, pues imita, coño, eso. Pero es como que queda un miedo, ¿no? De decir, ay, ¿y si me tapo? Claro, eso es por eso, pues al tema de, pues igual van cortos de agua, no meten agua, no meten sal, y al final tú necesitas el agua y la sal para cargar bien. Y el estrés que conlleva también toda la competición, que cuando duermes diez horas después de competir, descargas todo el cuerpo, claro, estás metiendo hidrato. Claro, porque después de la competición será como un... Duermes como un bebé ya, porque además con falta de hidrato, el sueño se perjudica mucho, sin hidrato es que no concilias el sueño, duermes muy mal, todos los días previos, todo el estrés de la competición, entonces se nota, el día siguiente, claro, estás ya... ¿Te quedan muchas secuelas de tanta...? Porque al final es mucho tiempo posando, apretando, ¿no? Yo, personalmente, estas dos últimas competiciones, en Valencia y en el europeo, bueno, europeo ni tan mal, porque solo salí en MENS, pero en Valencia y en Madrid, que claro, al final hice crossover, salí en MENS y salí en Classic. Claro. Son dos categorías y para colmo en Valencia, salí en MENS, salí en Classic y salí en MENS Pro, porque me hice Pro ese día, entonces salí en las tres, entonces, claro, salí en tres categorías, en los 15 o 10 minutos que estás posando, apretando, la gente no sabe, no se hace una idea de lo que... y en MENS ni tan mal, porque al final apretas tren superior y poco, pero en Classic, las poses de Classic... Hay que apretar todo. Pierna, es que tienes que apretar hasta las cejas, es una pasada. O sea, la gente... y luego el foco, el tinte, que te empieza a chorrear, que no sé, es una pasada. Y los propios nervios que agotan también, al final lo llevas dentro. Es un cúmulo de todo, sí. Pero es muy bonito, o sea, la verdad que... Vamos a pasar, chicos, a un tema que quizás me da también un pequeño titular, el tema de la química. Se ha proliferado un poquito, ¿no? El hablar quizás de la química, antes era como un tema tabú, y entonces, claro, esto tiene pros y tiene contras como casi todo en la vida. ¿Cómo veis vosotros el hecho de que se hable tan llanamente en las redes sociales sobre algo que es perjudicial para la salud, en este caso? Yo creo que el tema química es un tema muy complicado y que sí ha sido tabú durante tantos años, sobre todo yo creo que ha sido tabú porque se desmeritizaba mucho la competición como tal. Era como que si usas, no tiene valor lo que haces, ¿no? Pero a día de hoy creo que se ha llegado hasta tal punto que se habla con tanta soltura y tanta facilidad de haz esto, usa esto, haz tal, que quieras que no indirectamente estás incitando a hacerlo. Y con todo el tema este, pues sale también todo el tema de Héroe Fitness, de todo lo de la Academia Tren y todo esto, y creo que tiene mucho peligro todo eso, porque él defiende un poco el hecho de, no, pero si ya lo ibas a hacer y lo ibas a hacer mal, pues por lo menos ven conmigo y hazlo bien, ¿no? Pero aún así, yo creo que vas a acaparar a toda esa gente y a más gente que ni siquiera se planteaba hacerlo, pero que también va a acabar haciéndolo por diciendo, bueno, si con este lo puedo hacer bien, lo voy a hacer bien, ¿no? Y es una forma de incitar indirectamente al uso de sustancias. Y aparte que si tienes como mucha información te puede dar la falsa seguridad de control, ¿no? De decir, no, pero si se hace así, mira, si se hace asa, pues a lo mejor no es tan perjudicial y lo tengo controlado. Y al final no se tiene controlado. No se tiene controlado. El tema de las sustancias y de la química, yo no soy un experto para nada. Puede hacer con más cabeza o con menos cabeza, pero hasta el punto de tenerlo controlado, todo tiene un precio, todo tiene una factura. Correcto, correcto. Creo que la gente y sobre todo los chavales jóvenes tienen un peligro de la leche con este tema. Pero entonces, pero por otro lado, el que sí que lo iba a hacer y antes, por ejemplo, no tenía información, ya no tenía información, él sí que es algo positivo para él. Entonces, ¿cómo ponemos? Es que es complicado el tema. Sí, se está beneficiando, pero otra cosa es que, bueno, cómo te digan que lo hagas, de dónde lo consigas, de qué calidad sea el producto que estás utilizando, si es de calidad farmacéutica o a saber de dónde viene o dónde lo compran. Es que es un mundo tan oscuro, entre comillas, porque no está arreglado por ningún sitio y es todo como muy bajo manga y tiene peligro porque muchas veces ni sabes realmente lo que estás utilizando ni a los peligros que te expones por el hecho de utilizar lo que estás utilizando. Entonces, creo que la gente debería ser muy comedida con estos temas, tener mucho cuidado y tener en consideración que hay problemas irreversibles por usar, por pensar igual un chaval de 20 años hoy en día que dice, no, me hago un par de ciclitos, hago tal, no sé qué y ya está, y luego normal. Pero la cantidad de problemas de impotencia sexual, problemas psicológicos, todo lo que viene detrás a corto y a largo plazo, creo que tiene mucho peligro. Dejar claro el peaje que supone, ¿tú qué opinas, Coque, al respecto? Yo creo que el que se hable de esa forma tan ya como si no tuviese importancia, como si fuese un tema de estar por casa, creo que sobre todo a gente joven hace, porque al final la sociedad es lo que hablábamos antes, busca resultados para ya, incluso chavalillos que ves que tienen, que están empezando a entrenar, a mí me ha llegado a venir chavales en el gimnasio con 16, 17 años, oye, ¿qué puedo tomar para ponerme fuerte? Dices, ya no es que hayas explotado tu limita natural, es que todavía no has empezado ni a entrenar y te estás planteando ya, ¿qué pasa? Que hoy en día cualquier persona, tú te metes en Instagram o tal, o tú ahora con lo de los SAMS, lo de... Quieren todo para que ayer. Claro, y parece que es algo natural, que tampoco va, si esto, si me hago una analítica de vez en cuando y lo controlo, pues igual, y realmente la química hay que ser consciente que es que te va a pasar factura, igual no en 10 años, igual no en 20, pero es algo que tarde o temprano tu cuerpo te va a decir, chaval, hasta aquí. Y las redes perjudican mucho todo esto también. Pero es que es un tema complicado, lo mires como lo mires, porque al final también es como coartar la libertad de alguien de que quiera explayarse y hablar de su propia experiencia, quiere decir, te sale alguien, por ejemplo, un héroe fitness y te habla de cómo lo hace o lo... o sea, si no está haciendo algo ilegal como tal, entonces, porque al final el consumo no es ilegal, es el contrabando, ¿no? Entonces, claro, es que es complicadísimo. Yo de verdad que por más que lo pienso... Es complicado, es complicado, porque al final, pues es lo que dices, tampoco son médicos titulados y se ha vivido mucho con el tema de la química, yo creo, de la experiencia personal, que ha tenido un preparador. Un preparador que lleva 25 años llevando atletas, pues ha probado igual a mil clientes y tiene esa experiencia de cómo hacerlo igual con uno, con otro, con un perfil o con otro. Pero aún así es que sigue habiendo riesgos y sigue siendo muy complicado de llevar. Entonces, a mí todo el tema este de la química, de toda la exposición que tiene en redes ahora, yo creo que es un peligro. Y a mí me parece bien que siga siendo un tema tabú. Es como si hablásemos de cocaína, directamente, y que la gente hable de cocaína en redes sociales, en Instagram o en donde sea, y de su experiencia de qué le parece, cómo está. No, pero no hago apología a utilizarla, pero bueno, estás hablando de ella. Entonces, indirectamente, se considera un tópico al final si lo estás hablando de yo a diario, ¿no? O si se normaliza tanto. Lo normalizas, claro. O sea, tienes una posición bastante desmarcada, o sea, bastante contundente. Pensaba que vas a ser un poquito más ambiguo, pero te desmarcas bastante. Sí, porque, sobre todo porque a mí me parece muy bien que tú des el paso a utilizar química y yo, de hecho, el culturismo es un deporte que me encanta, que amo y que respeto. Y una persona que esté dispuesta a sacrificar años de su vida, a su salud, a un montón de cosas por un objetivo competitivo, yo lo respeto. Y si tú quieres, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida al final. Entonces, yo lo respeto 100% que tú quieras utilizar química. Lo que me parece mal y lo que me parece un peligro es para la gente joven que quiere llegar con abdominales al verano o que quiere adelantar procesos y correr mucho. Sí, el problema. Y encima hacer un abuso, porque otro problema son las cantidades. El problema de la química yo creo que es la cantidad que utilizas. No realmente lo que utilices, sino la cantidad. Lo que te genera problemas son las cantidades. Y creo que hacer un abuso brutal, sin ningún conocimiento de lo que hacen, sin ningún control. Pero más allá de eso, en el culturismo, yo, que alguien lo quiera hacer, ya te digo que lo respeto totalmente. Y que todo culturista, pues tiene, para mí tiene toda mi admiración, porque sé lo que cuesta estar ahí. Y sé el tiempo que cuesta, y el esfuerzo, y el estar sometido a eso, y a presión social, psicológica, a todo. Entonces, es un deporte muy, muy, muy duro, y yo lo respeto. Dentro de la competición. Y hablando con el siguiente tema, estamos posiblemente ante el renacer del culturismo. ¿Cómo veis el culturismo a día de hoy? Ahora con el tema de Joan, con el tema de Tabet, que son dos personas muy punteras en redes sociales, ha habido, pues como una demanda, o ha aumentado muchísimo el interés de las personas. Incluso Joan, digamos, que ha llenado. Ha llenado pabellones, cuando tú hablas con culturistas de Old School y tal, y te comentan que esto no lo han visto nunca. Gracias a las redes sociales, a esa influencia. Entonces, ¿estamos posiblemente ante el renacer del culturismo? ¿Esto va más allá? ¿O cómo lo veis? Yo ya te digo que, trabajando en DreamFit, este año, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo, porque todos los años, todos los veranos, pues llega junio, julio, y los chavalillos, pues normalmente juegan a fútbol, juegan a baloncesto. ¿Qué pasa? O sea, que en verano se paran esas actividades extraescolares y te apuntan al gimnasio, pues por hacer algo. Pero llega agosto, finales de septiembre, y esos chavalillos que se habían apuntado van desapareciendo del gimnasio. ¿Qué ha pasado este año? Yo estoy alucinando. O sea, estamos ya a finales de septiembre y esos chavalillos no es que hayan desaparecido, es que han traído a más chavalillos, que han traído a más chavalillos, y yo voy a poner al gimnasio, y lo que antes era la media edad, de 24 o 25, la media edad es de 17 años, o de 18. No creo que sea renacida a algún turismo, creo que es una toca de huevos. No, no, es una pasada. Y ya no, chavales, o sea, que dices, que vienen en grupos, que vienen todos con la camioneta de obses y vide, es como una plaga, entre comillas. Bueno, pero en cierto modo los gimnasios están agradecidos de esas cosas, porque al final las cuotas se llenan ahí a tope. Sin duda nos beneficia a todos, o sea, toda la exposición que ha tenido en redes de Joan, de Jorge, de toda esta gente, nos beneficia indirectamente y directamente a todos, todos los que nos dedicamos a este mundillo, obviamente hay más auge y hay más interés, y eso es más trabajo para nosotros, al final, y nos repercute y nos beneficia. Pero tanto como el renacer del culturismo, no sé, el culturismo siempre ha sido un espacio como para cuatro frikis del gimnasio, que entrenaban duro, que hacían pesas y que subieron a la tarima. Entonces, que ahora un montón de chavales se interesen por el mundillo, está bien, pero igual no deja de ser una moda, entre comillas. Instagram. El culturismo era un poco underground, un poquito tal, sigue siendo minoritario, pero sí que es verdad que da la sensación de que está siendo como más mainstream, ese término que se utiliza en redes sociales. Como que ahora, gracias a esa difusión, está llegando a más gente fuera. Ya no es tan underground. Tú ahora ya, chico, tú vas a cualquier grupillo de chavales y hablas con ellos, y tú antes siempre el tema era, buah, Cristiano Ronaldo o Messi o quiero ser futbolista, y tú ahora hablas con gente, yo durante estos últimos meses, hablas con chavarillos, no, no, quiero competir o quiero ser culturista o quiero... Eso hace años era inviable, o sea, todo el mundo era ser futbolista, o alguno que quería jugar al baloncesto, o algún así especialito que jugaba al voleibol. Pero, no, joder, ¿cuántos conocéis que hayan jugado al voleibol? Pero es así. ¿Algún especialito que jugaba a voleibol? Que de deporte femenino, ¿no? Si le gusta al chico, es especialito. Yo, a mí me lo pasa de puta madre, jugando ahí en las horas de gimnasia, yo me lo pasaba bien. Pero me refiero a eso, que es un deporte que tal, y aquí ahora parece que todo el mundo y gente con chavaliños de 16, 17 años que los ves entrando con el tupper. Yo creo que en conclusión es positivo para todos. O sea, todo esto es positivo. Porque que crezca el deporte como tal y que crezca el culturismo es positivo para todo el mundo que esté metido en el mundillo. Porque, aparte de que te beneficia, el deporte se hace más grande. Si tu deporte se hace más grande, siempre va a ser positivo. Vas a tener más exposición, a medios, a vivir más de ello, más a todo, sí. Todo se potencia. A ver cómo lo gestionan, porque también con esas edades son ansia viva. Son ansia viva y estamos... Sí que es cierto que estamos en el mejor momento en cuanto a información de manera global, que al final con un solo clic tienes acceso, es que prácticamente puedes encontrar lo que quieras, hasta montar un cóctel molotov. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo lo gestionan. Pero es que con esas edades, uff, es una bomba de relojería eso, ¿eh? Ya te digo que yo he visto chavales de 16 años o 15 a venir al gimnasio con el tupper y decirles, pero tú no comes lo que te pone en tu mano. Y tú imagínate en casa el chaval intentando convencer a su madre que tiene que hacer tupper porque tiene que comer cada tres horas y que tiene que meter X cantidad de proteína. Tú imagínate los conflictos domésticos que va a haber con el tema de los tupper. Es que no me jodas, yo todavía no he visto un chaval con tupper, ¿eh? Pobres madres. Yo llevo 7 años, 8, compitiendo y los primeros años estaba en mi casa con mis padres y tal y me ha costado Dios y ayuda que entendiesen que tal... Claro, con 27 años, con 26. Pues es que un chaval de 16 a mí me viene que le hago el cocido, soy su padre, le hago un cocido, hago un plato de pasta con esto y me dice, no, que no cuadra en mis macros. No sé si te cuadra en los macros o no, no tengo nada. Además que precisamente en esas edades de fase de desarrollo que aparte de ganar masa muscular estás creciendo a nivel óseo, o sea, muchos... Pues es que yo sería de comer lo que... O sea, de todo, obviamente bien variado, pero tampoco te vas a poner ahí dietas de recorte, no sé qué, te estás desarrollando, ¿sabes? Puede ser un problema eso también, además, porque se van a quemar a muy corto plazo. La gente y los chavales, empiezas con 16, siendo tan estricto, volviéndote tan loco, además que no tienes el coco desarrollado con 16 años, ni con 18, ni con 20, como para... Pues yo entiendo que empiecen a entrenar y que les guste y que se lo tomen en serio, que me van a entrenar con intensidad, no antes que ibas a los gimnasios y la gente hacía un poco pecho-bíceps y tal... Pero que no se obsesionen con ello. Claro, pero que no se vuelvan locos. Yo, por ejemplo, con 16 años practicaba boxeo, iba, entrenaba dos horas, lo que me mandaban. Hacíamos micardio, hacía los asaltos, dábamos al saco y tal, pero luego llegaba a casa, mi madre me ponía y es que ni mu. Es que ni mu. Bueno, es que cuando yo tenía 16 años, el internet todavía no era como ahora, quiere decir que ahora tienes mucha información. En aquel momento, igual un poco en la televisión escuchaba sobre que le dan un poco de protagonismo a las proteínas, pero de verdad, ¿eh? O sea, ha habido un boom en cuanto a información, ¿eh? Yo, el primer bote de proteínas que traje de casa, mi madre se creía que me drogaba. O que era eso o tal. Y esto, hijo, el hígado, uf, esto te va a pasar facturas, esto tal, ¿eh? Pero también era eso, desinformación y falta de conocimiento de un poco de todo el mundo. Pero sobre todo ha sido internet, la globalización, el hecho de, se ha notado un montón. Ya te digo que hace 20 años, yo con 17, de verdad, que había una desinformación que te... O sea, más que desinformación, había ignorancia. O sea, sobre nutrición, sobre macros, o sea, es que nadie hablaba de ello. Entonces al final, pues el que no estudia nutrición, pues ¿qué vas a ver? Poco interés también por el tema, pero sí, el tema de internet obviamente ha hecho que prolifere y lo multiplique mucho. Porque al final tú también en internet puedes buscar aquello que sea fin a ti, ¿no? Es que yo, para aquella época, tú ponías la televisión y lo cabía. Es que es verdad, ponía televisión... Hablo aquí como si fuera un anciano, ¿eh? Pero yo he conocido, ¿eh? Los primeros móviles, los Nokia, cuidado, ¿eh? ¿Para qué cuantos años os sacó? Yo tengo 28. Yo 34. Yo tengo 9. Bueno, tú eres de mi quinta, cabrón. Tú has conocido todo eso. Este igual sí que eres una más raro, lo que digo. No, pero yo he visto el inicio de... Sí, todo eso yo he tenido. He jugado a videoconsolas de 8 bits y he jugado a todo lo... Sí, 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 sí. Tú ya igual empezaste con 32 bits. Tú empezaste en el 3D, ya. ¿Qué es eso? No, yo el 2D lo he vivido, ¿eh? Sí, has jugado al Sonic ahí yendo para allá, para la derecha siempre. Mi primera consola fue la Nintendo 64 y la Game Boy normal, no la color, ¿eh? La anterior. Primera consola en Nintendo 64, eso es la hostia. Yo conocí la Master System 2. Que no sabes ni cuál es, ¿verdad? No sabes cuál es. Claro, ha corrido mucho el mundo, sí, sí. Muy bien, vamos a pasar a otro temilla, un poco conflictivo, ¿vale? Crossfit y calistenia como disciplinas para la ganancia de masa muscular. ¿Son válidos? ¿No son válidos? ¿Discrepancias? ¿Puñales? Para mi punto de vista, no. O sea, no en cuanto a lo que hablábamos antes. Eficiencia. Claro. Que te vaya a dar resultado más rápido, entre comillas, a corto plazo, entre comillas. Y para el trabajo de eso, de cara a buscar una mejora de composición corporal. El crossfit te va a ayudar, obviamente. Pero es lo que decía Pablo al empezar, cuando se presentaba. El crossfit te va a hacer muy bueno. O sea, te va a hacer bueno en muchas cosas, pero no te vas a especializar en ninguna. O sea, vas a tener un fondo aeróbico muy bueno, vas a tener tu trabajo de gimnásticos que se hace, tu trabajo de acoincionamiento, tu trabajo de fuerza, de halterofilia. Pero al final, no abarcas un palo en concreto. Bueno, si la gente que entrena crossfit, yo creo que no lo entrena por estar más fuertes o por estar grandes. O sea, su objetivo no es ser un culturista, obviamente. La gente que entrena crossfit, si no es más una comunidad, un entreno grupal, la sensación de eso de deporte en equipo, y que obviamente les gusta mucho el deporte que practican. Sí, mucho perfil de personas que se aburren en el gimnasio. Sobre todo, pues el protocolo, ¿no? De, venga, tres por diez aquí, con dos minutos de descanso, y tiene que esperar el descanso, le doy. Como que es más, digamos, más dinámico el crossfit. Van una hora, están a piñón y se pidan para casa. Es mucho más dinámico, sin duda. Más entretenido. Entretenerse. Buscan hacer deporte mientras se entretiene. No tienen un objetivo, guau, quiero un bíceps de 50 centímetros y no. Pero ojo que a nivel competitivo es muy duro, ¿eh? O sea, muy, muy, muy duro. Hay gente muy fuerte. Hay gente muy fuerte en crossfit y muy preparada, y yo no podría hacer crossfit, nunca. Y en todos los sentidos. A ver, yo creo que nadie duda que no es la manera más eficiente de ganar masa muscular, pero luego sí que es cierto que te encuentras grandes físicos, ¿eh? Tú vas a un box de crossfit y si haces una media, hay buenos físicos, ¿eh? Y como estilo de vida, sostenible, a nivel de capacidad aeróbica, de entrenamiento, de todo, es incluso igual, más saludable que el mundo del gimnasio. Porque es como más completo, es un poco un todo. Ya, porque quizás en el gimnasio la parte cardiovascular brilla por su ausencia, ¿no? A aquella persona con mucho interés en ganar masa muscular. Al final crossfit es eso, estás trabajando todo. Te da su trabajo de movilidad, te da su trabajo de estar ágil, de estar... Pero sí, respetable 100%, como cualquier otro deporte. Si lo disfrutas y te gusta... La cuestión es que te muevas y hagas algo. Exacto. Y luego los objetivos de cada uno... No, y aparte que estamos haciendo una cuestión un poco absurda porque su fin no es estético. Entonces, es que realmente es absurdo plantearlo siquiera. Es decir, su fin es pues la competición, ¿no? Al final las pruebas y la calistenia, ¿qué opináis como método para ganar masa muscular? Pues la calistenia... Yo no tengo mucha experiencia en calistenia. Sí que veo algún chico con el gimnasio que hace calistenia y tal. Y que tienen físicos muy buenos y están muy fuertes. Aparte, ¿entrenan pierna algún calisténico y todo? Raro, pero algunos sí, sí. Hombre, que la calistenia, claro, se tiene que entrenar la pierna también. Otra cosa es que les dé pereza a algunos. Sí, pero bueno, depende mucho del peso corporal. Entonces, si tienes una pierna muy grande y pesas mucho, pues vas a poder hacer menos cosas dentro de la calistenia. Sí, al final yo creo que el físico de la calistenia... Son gente... O sea, yo he visto físicos... Y en general soy un par de ellos y tal. Muy bonito. Pero el físico que tienen al final sería un físico más... No tiene masa muscular, pero sobre todo son físicos muy definidos. O sea, definidos, con buen tono muscular. No buscan ese tamaño muscular. Pero hay físicos muy bonitos a nivel de calistenia. Lo que pasa es que eso es por lo que... No se puede comparar al final. Es que no puedes comparar el mundo del culturismo con eso. Como entrenadores, a veces cogéis un poquito de ambos mundos en el sentido de que también podéis meter, por ejemplo, lo que es un entrenamiento metabólico. Que es la base del crossfit, en cierto modo. Lo podéis aplicar en la sala. Yo lo hago mucho, de hecho. Con clientes... De hecho, no todos los clientes, pero con muchos clientes aplico entrenamientos metabólicos que son muy basados en el crossfit, como tal. Que son entrenamientos, pues eso. Con mucha parte de aeróbico, con parte de anaeróbico también, pero muy mezclados. Modo circuito, mucho controlado bajo tiempo. Y al final es un ejercicio que tiene un consumo calórico muy alto durante el entrenamiento. Y que de cara a personas con pérdidas de peso, buscando ejercicios con poco impacto y tal, se puede adaptar muy bien. Y aparte es mucho más dinámico y el cliente se divierte mucho más. Si yo llevo una mujer de 45 años que no ha entrado en su vida a un gimnasio a hacer remos o a hacer jalones, al segundo día me va a decir, hazlos tú, porque esto es un coñazo. Entonces, es más entretenido también. Claro, es que tenéis que lidiar un poco también con eso, ¿no? Con el hecho de que el cliente tenga... O sea, es que al final es un poco lo mejor para él, pero que también le motive. Porque claro, si tú le pones la mejor rutina, pero no hay adherencia porque no le gusta, claro, es que al final es un cliente que pierdes y pierdes tú y pierde él, porque deja de entrenar también. Correcto. La rutina al final es la que se hace. Esto, mira, esto yo lo veía mucho con el boxeo, ¿vale? Cuando el boxeo se hace comercial, el que tiene el negocio tiene la presión de que la gente se divierta rápido. Entonces enseguida les pone a manoplas, enseguida le pone a saco, enseguida le pone muchas cosas sin una base previa de técnica. Y yo en mi caso, cuando me enseñaba un boxeo, a mí me enseñó como el típico, como si fuera el maestro Rochi, una persona que le decía, por amor al arte, no nos cobraba. Tenía una pequeña subvención del ayuntamiento y él salía del trabajo, él trabajaba en la obra e iba a impartir dos horas. Y realmente no ganaba nada. Entonces él no tenía ninguna presión. Él le daba igual que vinieses y te fueses. Él quería enseñar bien. Entonces yo siempre he sido, me he sentido como muy bendecido porque me han enseñado una persona que tuvo esa situación. Y a mí, por ejemplo, me tuvo con el jab de izquierda, que es como muy básico en el boxeo, me tuvo una semana entera delante de un espejo solo sacando el jab de izquierda. Que de verdad, no te puedes imaginar las agujetas que cogí en el hombro. Tú eso lo haces en un gimnasio comercial de boxeo y no tienes clientela. ¿Qué persona está dispuesta a estar una semana delante de un espejo tirando solo jabs? Yo con 16 años con el ansia viva de ver los sacos y no poder pegarles. Lo que pasa es que tienes que enseñar al cliente y educarle en el que esta es la manera más rápida y más eficiente para que tú llegues a progresar antes. Yo también muchas veces soy muy repetitivo con muchos ejercicios, con clientes. Me dicen, ¿otra vez peso muerto? ¿Otra vez sentadilla? ¿Otra vez estudio? Sí, son básicos. Te vas a aburrir de hacerlos. A lo que voy, siendo honesto contigo mismo, si no tuvieras esa pequeña presión, quizás dentro de ti nacería muchos patrones básicos y muy repetitivos y tenerle con sentadillas, sentadillas, peso muertos, antes de quizás mandarle otras cosas. ¿Sabes qué te quiere decir? Que hay una especie de acondicionamiento por el hecho de contentar un poco al cliente. Sí, sin duda hay que buscar como un punto de inflexión, un punto medio, donde el cliente por una parte está contento y es algo sostenible para él y otra en la que obviamente mires por su progreso. Pero ni puedes tirar mucho por tu lado y por algo que sabes que no le gusta que lo está haciendo porque no va a durar nada, ni puedes darle todo o solo lo que esa persona quiera porque al final no vas a sacarle partido a los entrenamientos realmente. Entonces es un punto medio, un punto de inflexión. Claro, porque por ejemplo, siendo honestos, en una dieta, ¿realmente el cheat meal, siendo honestos, lo ideal sería como una carga, pero de alimentos de calidad que venía metiendo? Siendo honestos, ¿cómo será el cheat meal perfecto? ¿Realmente sería decirle vete al McDonald's y come lo que te apetezca? ¿O sería aumenta cantidades, pero sigue metiéndome estas patatas al horno, sigue metiendo estos arroces limpios? Sería más, eso, estilo más un refit o un cese de incluso un diet break, un cese de dieta tal, más que venga, vete y cómete. Yo de hecho no me gusta nada el cheat meal. O sea, soy anti-chit meal. Porque primero creo que genera una ansiedad viva de, bueno, tengo que, es mi comida libre, tengo que, si tú necesitas un cheat meal a la semana, es porque tu dieta no está bien estructurada. Hoy en día se puede comer de todo disfrutando de tu dieta. Hombre, pero quizás lo necesites por la parte social, de decir, de ir con los amigos. Yo no te voy a pautar, yo de hecho no pauto un cheat meal. Yo lo que quiero es que aprendan a comer, que aprendan a, que si el día de mañana llega el viernes o incluso un martes y me toca el cumpleaños de mi hermana y me apetece cenar por ahí con ellos, ceno por ahí. Que me apetece ir y me va a pedir un filete con una patata esa, que lo hagas. Que te apetece pegarte una pizza, píatela. Sabiendo que al día siguiente tú vas a volver a tu alimentación normal y no ha pasado nada. Con más ganas incluso, sería lo ideal. Pero en generar un, el sábado tienes cheat meal o un cheat meal a la semana. Yo he estado en definición 5 o 6 meses, igual ha habido 2 o 3 semanas que no me apetece el cheat meal porque estaba bien y hay una semana que me apetece comer algo fuera de la dieta. No lo como, pero hay esa necesidad de cheat meal, que no hace falta. O sea, si tú realmente estás con una dieta variada y la disfrutas. Sí, que no sea impuesto sobre todo. Que lo hagas si te apetece hacerlo. Nada más, si te nace hacerlo. Pero a mí me parece bien que te comas un McDonald's si te apetece realmente un cheat meal. Yo tampoco pauto cheat meal como tal, pero si te doy la opción a utilizar un cheat meal a la semana, por ejemplo. Pero que sea por obligación, no, desde luego. Pero al final un cheat meal es una forma de bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de cortisol, desconectar un poco tu cabeza, de tu rutina diaria y retomarla, lo que dices, con más ganas. Al final es más labor social que el tema hormonal o el tema de esto no te va a dar ningún beneficio. Psicológico, sí. Y a nivel de estrés y a nivel de resetear un poco, de no tener que estar encasillado en hacer todos los días lo mismo. Sí, pero si por ejemplo a una persona no le cuesta seguir ese modo samurái, realmente... No tiene que hacer cheat meal. No lo veo necesario. Si para ti no tienes necesidad de un cheat meal, no lo hagas. Para ti no te lo enviamos al cuerpo. Que luego también hay que entrar al que un cheat meal... Yo por ejemplo, para mí un cheat meal alguna vez, por ejemplo, cuando he estado a 5 o 6 semanas de competir y Juanjo me ha dicho, vamos bien, tal. Igual hacemos una carga o lo que sea. O igual ese día me dice, comete un poquito más de yo qué sé. Igual mi cheat meal ha sido un bocadillo de jamón. Mis cheat meal son fruta. O sea, que no tiene porque es el concepto de la gente cheat meal. Me tengo que reventar el Burger King o el Domino's, que me puedo comer un bocadillo de jamón sin pensar el jamón, sin pensar el queso, con un queso. Que no hace falta guarrear. Yo soy un loco de la fruta, por ejemplo, perdón. Nada, nada, tranquilo. Y a mí los cheat meal suelen ser fruta o cereales. Los lácteos también me flipan y soy mucho de leche con cereales y tal. Y mira la calidad después de competir, ¿eh? Sí. ¿Tú metes leche? Ahora la estoy intentando restringir. En la medida de lo posible, tanto el gluten como la lactosa, lo estoy intentando restringir. Porque a nivel inflamatorio, hay inflamación y genera inflamación. Es que lleva mucha caquita la leche. Sí. Cuando hay un alimento muy masificado, al final los procesos... Sí, sí. Sí. Qué buenos, tío. Suelo intentar evitarlo, pero me gusta muchísimo. Y eso que toda mi vida he consumido leche de vaquería y leche de las nieves que hay aquí, no sé si os suena, que es una vaquería que hay aquí en Logroño a las afueras. Y al final, pues es más calidad, obviamente, que una leche que venga de supermercado. Pero no deja de llevar lactosa. Y lo mismo con el gluten. Y al final van a generar cuadros inflamatorios y te vas a sentir más pesado. Y digestiones un poco peores. Y intento evitarlo. Suelo tomar, pero intento evitarlo. He cambiado la de almendras ahora. Yo la he hecho de menos, pero me ha metido kefir y con el kefir más o menos como blanco tal, pues como que me engaña un poco. Pero la he hecho de menos, tío. Además, yo la metí entera, macho. Entera con toda la grasa que rica estaba. Ay, que el café, Dios. Sí, la leche es muy rica. Hombre, y puestos a meterla, a meter leche, yo metería entera. Claro, 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 puestos a meter, obvio, obvio. Obvio, obvio, obvio. Es mucho más interesante la entera, sí, sí. Sí, pues nos queda cómo adaptar la nutrición al cliente, autónomos, que somos los tres autónomos, ¿no? Y competidores VS cliente promedio. ¿Cuál os apetece más? En orden, ¿no? En orden, sí, en orden. En orden. Sí, en orden. Autónomos, ¿qué tal? Autónomo en España. Esa gran aventura, ese modo héroe, ¿no? Cuando coges un videojuego. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues el tema autónomo es un tema complejo, porque es complicado ser autónomo en España. Todo el mundo que lo es lo sabe, porque hay muy pocas ayudas, hay unos impuestos abusivos, y sobre todo para la gente que inicia al principio. Porque cuando, imagínate que entramos de entrenadores él y yo, estamos de autónomos, y empiezas con un cliente, con dos, con cinco, con X, ¿cómo vas a pagar 300 euros de cuota autónomos, o X, lo que sea? Es bastante inviable al principio. Pero luego vas buscándole la forma y vas haciéndolo de la manera que te permita pues llegar a un punto en el que puedas vivir, por lo menos, del trabajo que haces. Yo ahora mismo tengo la increíble suerte de que ya estoy, ahora mismo estoy viviendo con mis padres, pero bueno, me estoy mirando un piso ya, para poder vivir solo, y poder trabajar de algo que te gusta, que es tu pasión, que lo disfrutas, para mí es que no quiero otra cosa. Yo solo quiero ser autónomo ya, el resto de mi vida, no quiero trabajar para nadie más, personalmente, porque a nivel de satisfacción creo que es brutal. Solo por puntualizar, dices que cuando empiezas es más difícil, pero cuando empiezas no pagas 300 euros el primer año. No, no se paga. ¿Y algo? No, no, no. Al principio empieza obviamente una cuota ascendente, yo de hecho todavía tengo la primera cuota, que creo que son 70 euros al mes, una cuota, y ahora me sube, porque ahora justo voy a hacer un año, ahora en octubre, pero bueno, que aún así a nivel de impuestos, tú das una clase, o cobras 60 euros, o lo que sea, o lo que sea que cobres, o 100 euros, cualquier cosa, y es un 21% de IVA y un 20% de IRPF, más gastos de empresa, más todo, al final igual puedes estar facturando 3, 4.000 euros al mes y te quedan limpios 900, 1.800, y la gente dirá, joder, este, la pasta que hace, todo lo que trabaja, todo lo que gana, y al final lo que te queda es como un mileurista normal. Entonces, es relativo y es difícil, pero se puede. Así que, a toda la gente que quiera emprender, yo desde luego que animo a que salgáis e emprendáis porque vale la pena, 100%. Yo creo que desde luego es emocionante, cuanto menos emocionante y más en esta situación, pero sí, esa sensación de que estás trabajando para ti es muchísimo mejor. Yo estuve 16 años en el ejército y entras en una vorágine de desmotivación que te cagas, salvo que busques ascender o busques como, no sé, formarte en muchos campos. Si es un trabajo repetitivo y es un trabajo a cuenta ajena, al final es muy difícil ser un buen trabajador si no estás motivado o si no disfrutas, o si no sientes que estás construyendo algo por ti mismo. Entonces, yo creo que es lo más reconfortante, sin duda, el sentir que estás construyendo tu vida. Sí, el ser tu propio jefe, al final, ponerte tus horarios, aunque haya un día que trabajes 14 horas y otro no trabajes y te lo des libre. Además, es curioso que cuando trabajas para cuenta ajena, estás siempre... mirando la hora. Y cuando trabajas para ti, te explotas. Pero te explotas como sarna con gusto, como es, ¿no? Sarna con gusto no pica. Sarna con gusto no pica, literalmente. Pues igual, yo muchas veces estoy un sábado, y digo, oye, pero si antes yo un sábado estaba pensando en todo menos. Y estoy ahí, voy a adelantar trabajo así el domingo lo tengo más tranquilo. Y estoy el sábado editando. Esa es la diferencia, que haces de tu trabajo una parte muy importante de tu vida, la cual disfrutas también. No estás mirando el reloj, lo que tú dices, a ver cuánto cumplo las 8 horas y me voy a mi ocio, a hacer las cosas que realmente disfruto. También disfrutas del proceso, que no siempre vas a disfrutar, ojo, que por ser autónomo y trabajar de algo que te gusta, va a haber clientes pesados, va a haber momentos difíciles y va a haber momentos que no te apetece a trabajar. Pero por lo general es infinitamente más satisfactorio trabajar para ti mismo que para trabajar para otro, por lo menos en mi caso. Y buscas un poquito más esa excelencia, ¿no? En la calidad de lo que das. O sea, mejorar la edición, tú en tu caso, pues formarte más para dar un mejor servicio, ¿no? Sin duda, en los trabajos más, cuando trabajas para cualquier empresa te acomodas, que es lo que tú dices. Buscas la comodidad, cumplir tu jornada laboral y ya está. Pero cuando eres autónomo siempre intentas ser mejor, siempre intentas buscar ese puntito más. Y además sientes que estás estancado. Es una sensación muy, muy, muy lo de trabajar para cuenta ajena. Sientes que estás estancado. Es una sensación, además como que dan muchas crisis existenciales. No conoces personas, tengo una crisis existencial. Normalmente, no son autónomos, normalmente. Tú fíjate, toda persona que, o típica amiga, típico amigo, tengo una crisis existencial con mi futuro y tal, o no están haciendo nada, o están para cuenta ajena y están en un trabajo que no les gusta. Pero rara vez, un tío que está ahí con la emoción de ser autónomo, te dice, te dice, se quejará de otras cosas, pero crisis existenciales como tal. Ahora fijaos, que os lo he dicho, ya verás, como siempre se repite ese patrón. ¿Y tú qué tal? A mí me puede llegar a pasar lo que estás diciendo. Pero tú llevas poquito, ¿no? Yo empiezo en octubre, todavía no he empezado. Ah, todavía no has empezado. Ten cuidado que hacienda ver los vídeos, eh. Empiezo ahora en octubre. Y lo que dices, o sea, yo ahora he llegado a un punto en Dreamfix, después de estar cuatro años, que, no voy a decir que no esté a gusto o que no esto, pero como que sientes que puedes hacer más de lo que estás haciendo ahí. Ya. Y eso que tú tienes, ese sentimiento de familia, de comunidad, de trabajo. Sí, todos son muchos años juntos y tal. Que no es como ser peor en una fábrica, que te sientes un número más. O sea, depende de la empresa también. Pero sí que, yo soy una persona que me gusta ponerme pequeños retos, a corto, a medio y largo plazo, e ir cumpliendo tal. Y yo cuando entré en Dreamfix, yo entré, nada, con 10, 15 horas. Y yo entré y dije, joder, quiero hacer de esto que por lo menos llegar a esas 40 horas y poder vivir, entre comillas, de esto. Claro, subir en un gimnasio comercial a 40 horas no es fácil. O sea, no suele haber, ahí lo que se busca es tener muchos a 15 o 20 horas para poder jugar con ellos, de te subo horas, te bajo, te subo. No es lo normal que haya gente con jornadas completas. Pero bueno, pues estos años al final, pues con formación, está, no sé qué, pues conseguí esas 40 horas. Y ahora llevo ya como un año y medio o dos que decías, lo he conseguido, estoy con 40 horas, pero siento que... Es que es como si fueras parte, un tornillo en una maquinaria, de una maquinaria que está pilotada por alguien que es el que se está enriqueciendo de verdad. Es que es así, yo sé que suena feo, pero es que es cierto, si lo piensas. Al final estás, no, como dicen, estás trabajando para el sueño del otro. Cabe que al final, yo sé que esto suena muy idílico, pero al final es que hay muchos oficios y, quiero decir, no todo el mundo puede ser emprendedor, porque es que al final hay alguien que tiene que hacer otro tipo de oficios o trabajar para cuenta ajena. O sea, quiere decir que no es ni mejor ni peor, simplemente pues es que hay una gran diversidad de oficios y es normal. Pero sí que es cierto que hay personas que por su personalidad, como que les nace más el ese buscar ese sentimiento de autorealización y hay personas que quizás les gusta la estabilidad. De decir, pues mira, a mí me encanta, hay gente que le encanta trabajar para cuenta ajena porque a nivel mental es como yo cumplo, pero es algo y coño, que tienen una vida de puta madre, que tienen luego que si no se quedan los niños, que si no se quedan los niños, y no, no. Y hay gente que es sumamente feliz así, sin ningún tipo de conflicto consigo mismo, pero luego hay otras personas que, por lo que sea, tienen una sensación de estar ahí estancados que les genera un malestar que te cagas. Sin duda, eso es algo que creo que va inherente totalmente en la persona y que hay personas que lo que dice es que tienen su jornada laboral y están muy contentos. Echan sus ocho horas, desconectan la cabeza de las ocho horas, literalmente en el trabajo, o están en una fábrica o haciendo cualquier cosa, y a partir de ahí pues tienen su sueldo, su estabilidad, pero no tienen problemas. Todos los problemas que tiene un autónomo, todas las preocupaciones, todo lo que tienes que pensar, facturas, cuentas, este me ha pagado, esto no, esta revisión, que al final como autónomo estás colgado 24 horas. No sé que te pongas horarios, que eso es algo que he hecho yo últimamente, el hecho de intentar ponerme horarios laborales, y a ti te pasará. Porque cuando empieces a dar servicio a clientes, al final quieres estar todo el día conectado. Veo un WhatsApp de un cliente, le respondo, y tienes que ponerte horarios, porque si no, no vives, al final. A nivel mental es muchísimo, es una carga muy dura a nivel mental. Pero luego también que es que se ha como proliferado o se ha idealizado lo de emprender ahora, no lo habéis visto mucho en redes, tu propio jefe, como las criptomonedas, no sé qué, como lo de, ¿cómo se llaman estos que juegan con las criptomonedas? Los traders, ¿no? Creo que se llama. Es que no todo el mundo está hecho para emprender, en el sentido de que quizás no te gusta emprender. Quiero decir, si desde fuera se ha idealizado como que emprender es como la panacea, como el sumum de, pero hay gente que, por lo que sea, o hay gente que lo prueba y no les gusta. Sin duda, porque son eso, son preocupaciones, son problemas, y al final si tú quieres tener una vida estable, tranquila, donde no te preocupes más allá de ocho horas y el resto sea ocio para ti, pues eliges ser funcionario, trabajar con una empresa de forma estable. Hay que buscar, yo te quiero mi trabajo, con mi sueldo medio digno que me dé para vivir, voy ocho horas, me piro a mi casa, me da igual que, si trabajas en un gimnasio o en una fábrica, me da igual que se queme, que yo tengo al final de mes mi nómina y me olvido. Por ejemplo, funcionario, por ejemplo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, un policía que tenga vocación, por ejemplo, es un trabajo de puta madre, tienes un trabajo estable y tienes vocación, un tío que tenga vocación por ser policía y se esté formando constantemente, para mí eso es una vida de puta, para mí eso es, vamos, para mí ese tío es un crack, porque además la posición de policía te elita, pero eso es un crack, o sea, que al final hay muchas, no sé, muchas visiones y mucha variedad de personas y al final no es ni mejor ni peor, es que yo creo que cada persona tiene que probar, yo por ejemplo ahora estoy en esa fase de decir, pues ahora tengo ese rumrum mental porque yo me dedico a lo que percibo de YouTube, lo que percibo con mi patrocinio, pero yo si llegase un momento en el que a lo mejor me interesa trabajar para cuenta ajena, pues, pues trabajaría para cuenta ajena, o sea, yo creo que al final también la vida es etapas, yo probé lo que es eso, lo que es estar en un trabajo estancado y ahora estoy probando lo que es esto y os voy a decir con sinceridad que como todo en la vida tiene pros y contras y quien venda la vida esta de, venga, me dedico a YouTube, a redes sociales, es la mejor vida del mundo, está mintiendo mucho, porque por ejemplo lo que es la salud mental, cuidado, cuidado, que no solo es subir un video, ah, subir un video en casa, no, no, son más cosas, lo que pasa es que hay gente que lo muestra y hay gente que no, la gente que hay detrás, los comentarios, todo, hay gente que no está preparada para recibir una gran diversidad de opiniones, ya no solo hate, sino que te digan cosas completamente polarizadas, que te digan que eres el putamo, que te digan que eres una basura, ese contraste hay gente que pum, no lo sabe gestionar bien, son muchas cosas. Es difícil, sí, la opción más fácil sin duda es... Probar. Probar, sí, probar. Es como todo, al final... Y ver que se encaja más a ti, a tu personalidad y con que eres más feliz, sin duda. Hay gente, yo soy mucho más feliz trabajando ahora un día 13, 14 horas, estando al gimnasio todo el día, luego yendo a casa, respondiendo correos y tal, que antes trabajando 8 horas en una fábrica que he trabajado, en un almacén, mucho más. Sí que es cierto que, no sé si te pasará a ti, cierta sensación de empoderamiento en el sentido de que eres tú mismo el que te estás sacando las castañas del fuego, como si fueras un cazador, ¿sabes? Sí, porque cuando trabajas para cuenta ajena es como si tú vas, cumples y ya, te lo dan, hecho. Pero yo, por ejemplo, sé que en función de mi rendimiento en YouTube voy a sacar más o menos. Entonces, eso te da cierta satisfacción cuando va bien y cuando va mal, pues es como una losa. Y no te da esa sensación a ti de decir, mira, acabo en la puta, que empecé con 10 asesorados y ahora tengo los que sean, o he subido mi caché o doy un mejor servicio y todo esto me lo he construido yo. Sin duda es una sensación que da muchísima satisfacción personal. El hecho de crecer y de ver cómo haces crecer algo con tus propias manos es una sensación para mí increíble. O sea, no tiene comparación con nada que haya podido trabajar antes o hacer. Ganes menos dinero, ganes menos. Yo, incluso ganando la mitad de lo que ganaría ahora, de los ingresos que tengo, yo sería feliz haciendo el trabajo que tengo. Porque para mí, a nivel de satisfacción personal, de inquietud, de trabajar para mí mismo, de invertir en mi proyecto y en lo que yo quiero hacer y no en el de otro, para mí es que está a otro nivel. Y al final trabajas para tus sueños y para tus ilusiones. Exacto, aunque sea más duro y sea complicado. El camino igual es más duro por todo lo que conlleva, pero vale la pena. Tú ahora creo que tendrás como una sensación un poco de vértigo, ¿no? De haber dado ese salto, de qué me deparará el futuro. ¿Cómo estás a nivel de emociones? Yo ahora mismo, y lo hablaba con Pablo el otro día, tengo sentimientos encontrados. Tienes esa emoción de, siempre cuando hay cambios y hay algo nuevo, pues tienes emoción de volver el cambio, decir, ostras, es algo nuevo. La ilusión de empezar algo nuevo, tal, pues cuando empezabas el cole, volver a ver tus amigos, tal, pues lo mismo, esa ilusión de... Pero también tienes el respeto y decir, uff, que es que ahora, ya con lo que hablábamos, todo depende de mí. O sea, que al final yo voy a ser mi propio jefe, en recomillas, todo depende de mí. Que como no vaya bien, o sea, porque vengo de estar en el otro lado, en esa comodidad de lo que te digo. Yo iba mis ocho horas al gimnasio, hago mis tres clases, yo me voy a las once, si el gimnasio se quema, se ha quemado. O sea, yo me despreocupo. En el momento que salgo de ahí, al final yo me recibo mi nómina y fuera. Yo creo que también es mucho más difícil dar el paso si tienes responsabilidades a nivel económico, a nivel de familia, si tienes hijos, hostia. Es por lo que he decidido hacer ahora. Tienes 35, 40 años, tienes dos hijos, tienes una mujer, tienes una hipoteca, tienes gastos fijos todos los meses y dices, voy a dar el paso a hacer esto y si sale mal, no tengo nada, no tengo un resguardo detrás. Sí, porque al final arrastras a esa familia contigo, de tus malas decisiones y te equivocas. Entonces es un muy buen momento para hacerlo, yo creo, cuando no tengas responsabilidades. Yo es el motivo por lo que lo he hecho. Porque al final hablando con mi gente cercana y tal, si no lo hago ahora, que no tengo nada, que me atendré, comillas, ni esa hipoteca que hablamos, ni esos, ni hijos, ni nada. Si no lo hago ahora y si yo el día de mañana tengo que volver a trabajar en un gimnasio, pues trabajaré. Pero por lo menos lo habré intentado el, pues luchar por eso. Ese punto es muy bueno, sí, sí, es cierto. Yo si me aceptas un consejo, cuando te vayan las cosas mal, si antes te han ido bien, acuérdate de que ya lo hiciste una vez. Cuando has hecho algo una vez, replicarlo es más fácil que cuando no has creado nada. Si alguna vez te va mal, acuérdate, de verdad, buen consejo. Y de los errores se aprende mucho más que de que vaya todo bien, sin duda. Cuando tengas algún problema o vayan las cosas mal o te baje mucho la clientela de repente y te rayes por qué, todo ese tipo de cosas, te harán darle una vuelta a todo, evolucionar, pensar, intentar mejorar. Y tener en cuenta que fluctúa mucho, que ya no hay cosas que se escapan a tu responsabilidad. En el sentido de que si la gente en verano no contrata asesoramientos, a ti te igual te desciende los ingresos un 50% y vas a tener un pequeño sentimiento negativo. Y tienes que lidiar con eso, tienes que hablar contigo mismo y decir, a ver, pues es que si la gente no contrata, no contrata. Entonces tienes como épocas de bonanza y épocas un poco de escasez. Sí, es lo mismo que pasa igual, pues al final siendo del mismo sector, pues como puede pasar en un gimnasio, que igual en septiembre da ese subidón de que viene todo el mundo y luego... Y ahí te va a entrar la euforia y es cuando te tienes que calmar también. Porque claro, también el ser humano es un poco de venirse arriba, venirse abajo, venirse arriba, en vez de decir, bueno, vamos a quedarnos un poco neutros, vamos a hacer como una media anual, pero no, cuando te van las cosas bien, sacas pecho, vas por la calle, que parece como la película de Spiderman, cuando va andando así todo chulo, pues igual, te sientes así, cuando te va mal, venga, bueno, tío, se agachas la cabeza. Exacto, cuando tengas más tiempo y tengas menos trabajo, pues aprovecha ese tiempo también para invertir en otros proyectos, formación, para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Pero que no te des motivo de decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué he perdido 10 clientes este mes? Al final lo que dices no es responsabilidad tuya y es pues decisiones de la gente y etapas, al final son etapas. Y sobre todo, cuídate, tío, cuídate mucho. Está muy bien enfocarte en tu trabajo, pero tú tienes que ser lo primero. No vale eso de maltratarte para conseguir, no. Tú estate bien, encuéntrate bien y sacará tu mejor versión. No entres en esa vorágine de, venga, todo vale por sacar todo adelante. Porque, a ver, es insostenible. O sea, cuando apretas a la maquinaria a un ritmo que no es sostenible, al final te vas a parar tarde o temprano. Un buen consejo. Yo eso lo he aprendido con los años también y creo que dedicarte tiempo a ti mismo y darte horas libres y tener tiempo de ocio. Yo todas las mañanas, por ejemplo, cuando me levanto me doy una hora por la mañana y una hora por la noche. Siempre. Una hora para tomar un café, leer un libro, ponerme en el ordenador, lo que sea, para desconectar de todo. Y otra por la noche lo mismo, antes de dormir. Y para mí son como religión, ¿sabes? O sea, me da igual el trabajo que tenga, lo que sea. Y creo que es muy necesario para que esté ese equilibrio. Es conectar para conectar otra vez. Exacto. Estamos haciendo igual. Yo empiezo muy despacito por las mañanas. Yo, de hecho, me bajo, ¿vale? Yo duermo arriba, me bajo y dejo el móvil arriba. Yo me hago el desayuno. Desayuno viendo aquí a YouTube en la tele y hasta que no pasa una hora no cojo el teléfono. ¿Por qué? Porque es que al final, quieras o no, el teléfono es muy estimulante y al final tienes que leer muchas cosas. Y necesito esa conexión conmigo mismo y ponerme aquí con mis pensamientos. Y antes de dormir, igual. Intento dejar de mirar un poco el teléfono para ir calmando toda esa estimulación externa. Es muy buen consejo. Totalmente. Ese tipo de rituales y de darte tiempo a ti mismo y no presionarte tanto, creo que es lo que te va a hacer que seas sostenible al final durante el tiempo y que tengas un equilibrio en todo lo que haces. Y también añado que cuando tengas que descansar, descanses de verdad. Me explico. Descansar no solo es no preparar asesoramiento, no hablar con el cliente. Descansar es también dejar de pensar. Y eso es muy difícil. A mí, por ejemplo, ¿eh? Videojuegos. A mí, por ejemplo, me pasa mucho. Yo, sí, mi trabajo es preparar el vídeo, grabarlo y editarlo. Pero es que inconscientemente siempre están surgiendo nuevas ideas. ¿Por qué? Porque sé que tengo que grabar un nuevo vídeo y es algo que no se para. Entonces, ¿cómo le dices a la mente que si se te ocurre una buena idea? Ahora, por ejemplo, hablando con él, J. Cooler, V.S. Coleman. Ya, pum. Y es como los gafes del oficio. O sea, es algo que es inherente. Pero cuando eso, desconecta de verdad, ¿vale? Me apunto, me apunto. Lo que te ha dado es mentira. Estás aquí. Ya, ya, de consejo. Sí, sí. Hola, es pobre. No, pero que le va a ir bien. Seguro que le va a ir bien. Sí. Como si fuéramos veteranos de guerra aquí con 50 mil cicatrices aquí y él sale de la academia ahí. Qué bueno. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo adaptar la nutrición al cliente? Y la adherencia. ¿Cómo adaptarla? ¿Cómo la adaptáis? ¿Qué opináis al respecto? Yo, pues, igual que adapto la nutrición, adapto el entrenamiento. Mediante ese cuestion inicial del que hablábamos, que por eso insisto tanto en que se desplayen. O sea, alimentos que te gustan. Todos. Bueno, todos. Ya. Sí, igual. Es que todos. O sea, que si te pongo brócoli igual me dices que no te gusta tanto. Entonces, cuanta más información tengas sobre, pues ahora en concreto que estamos hablando de nutrición, sobre la nutrición mejor. Incluso, pues, temas de intolerancias, de que te sienten mejor una cosa u otra. O sea, me gusta que me den toda la información posible para al final eso, buscar esa adaptación al cliente. Yo, de por sí, suelo trabajar con varios menús dentro del plan. Pues les pongo, pues, dos, tres comidas, dos, tres cenas para que ellos vayan cambiando. Y luego, aparte, yo tengo una tabla que voy diseñando conforme la ayuda también de ellos de equivalencias donde, pues, en base a, pues, 100 gramos de hidratos de arroz en grasas y en proteínas pueden jugar con cambios. es decir, pues, 100 gramos de arroz en seco son 80 gramos de pan por poner el ejemplo, pues, X gramos de tal, 200. O sea, la regla de tres y pueden ellos mismos modificarse un poco en ese aspecto si quieren cambiar algo de esa comida porque lo que sea, ostras, me iba a hacer arroz y no tengo arroz. Tengo pan. ¿Cuánta cantidad de pan me meto, Coque? Que luego recibes 18 WhatsApp. Coque, son las 12, voy a cenar y no tengo arroz basmati. Lo puedo cambiar por pan mismo. Y esos mensajes pasan. Ya. Por eso te ha dicho el que te pongas horarios. ¿Que te pongas el qué? Horarios. Ah, horarios, ya. Porque esos mensajes suelen pasar. Claro, porque al final estás trabajando con personas y las personas a veces que no se paran a pensar, decir, joder, que son las 12 de la noche, ¿no? Por decir, no, no, es como que eres un ente, ¿no? No tienes tus periodos de descanso. Y es lo que hablábamos antes. Al final, se creen que porque pagues un servicio, entre comillas, tienes derecho a que esté yo 24 horas así. Ah, va, ¿qué le ha ocurrido a este? Que yo también tengo, o sea, pues, ponerte un horario creo que pues es... Por ejemplo, tú, Pablo, entiendo que tienes dos teléfonos, quizás. No, no tengo dos teléfonos, pero es algo que me debería plantear. Pero es que igual me vuelvo loco con dos teléfonos, no sé. Ya con uno soy un desastre, con... Hombre, pero tienes uno que solo lo enciendes en ese horario, en ese abanico que le has dado a los clientes y el otro tu teléfono personal para tus amigos. Podría ser buena idea, sí. Al final, diferenciar trabajo de ocio y no tenerlo todo junto en el mismo espacio. Es como el que trabaja en la misma habitación que estudia, que duerme, que hace todo junto. Al final, se mezcla todo. Iba a decir que folla cuando hay suerte. Pero sí, diferenciar yo creo que es importante. Y al final, con lo de la nutrición también que hablábamos, yo creo que la importancia, lo más fácil, o sea, cuadrar la nutrición a un cliente creo que es algo sencillo porque al final es contar macros, es llevar un conteo de las calorías y es muy fácil llevar una planificación a una persona que quiera hacer un volumen o que quiera hacer tal. Comer bien es sencillo. Lo difícil es hilar muy fino, que era lo que hablábamos también antes, con el tipo de alimentos que comen, dónde seleccionan los alimentos, que estén lo más libres posible de conservantes, de edulcorantes, que la materia prima sea buena, que la forma de cocinar también sea óptima, para personas que tienen cualquier tipo de patologías, que ya entran en juego muchas cosas mucho más complejas a nivel clínico, que les tienes que pedir analíticas. Entonces, creo que es fácil para el cliente promedio hacer una dieta, pero para gente ya con ciertas patologías o ciertos problemas, creo que si se te escapa a tu control, deberías derivarlo a una persona que realmente esté preparada para ello. Y eso me ha pasado a mí y me ha venido mucha gente que yo he dicho directamente no. Yo he hablado con un amigo mío que es nutricionista y me ha dicho no cojas a esta persona, no te vale la pena. Te va a dar mucho más trabajo, mucho más problemas y tienes riesgo de encima de hacer mal las cosas. Entonces, es saber filtrar un poquito también de cuáles son tus capacidades y hasta dónde llegas. Y a partir de ahí darle el servicio. Abarcar, 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 abarcar. No sé eso o no. Al igual que os he preguntado antes del entrenamiento, si yo viera vuestras dietas hay un patrón que siempre se repite, por ejemplo, frecuencia o supongo que alimento. Alimento yo sí que más o menos suelo optar a no ser que en específico pues alguien me diga no me gusta eso, pues obviamente no se va a poner. Pero yo sí que suelo basar la alimentación en más o menos lo mismo. Pues que yo creo que al final todos los que nos dicamos esto pues arroz, verdura, fruta, carnes, huevos... Yo soy el hombre del arroz. Que yo soy el hombre del arroz. Es que tampoco yo no me complico en tema de alimentación. Pues igual hay cosas especiales. Oye, pues a mí no me sienta bien esto. Pues lo puedes retocar. Pero creo que la mayoría de los casos por lo que hablamos del promedio creo que ninguno nos complicamos con la parte que hoy en día se puede comer muy bien sin necesidad de... Creo que hay mucha variedad y se puede comer bien. Yo tengo mis rituales por la mañana. Yo siempre, por ejemplo, me levanto, meto un café solo con hielos. ¿Siempre? Pues para mí ya comete es un error. ¿Ya comete un error? A mí sí. ¿En qué sentido? Porque pasas de un estado de reposo a meter algo... Un estimulante y estás como acelerando el propio proceso de tu cuerpo. ¿Sabes? De manera exógena. Puede ser, puede ser. Yo dejo una hora de separación. Tanto para el teléfono como para esa pequeña... Yo me tomo poca cafeína a día de hoy pero dejo una hora de separación. Y noto que me sienta mejor. Puede ser, sí, puede ser. Porque yo al final la cafeína sí que es algo que... Bueno, no es que me guste la cafeína, me gusta el café como tal y disfruto mucho del café. Y sí que debería hacer o probar hacer una descarga de cafeína que prácticamente nunca he probado. Pues ahí te vas a dar cuenta de lo yonki que eres. El descanso además, que se ve afectado y ciertas cosas. Es algo que haré seguramente pronto. Tampoco abuso muchísimo del café pero me puedo tomar dos cafés al día de media. Pero bueno, soy siempre de levantarme por la mañana. Lo primero que hago también es todas las mañanas hervir y hidrato. Yo me alimento mi hidrato y mi base de hidrato es arroz porque me sienta muy bien, me encanta, lo dijeron muy bien y me va muy bien. Y disfruto el arroz. Puedo comer arroz todos los días de mi vida sin ningún problema. Adherencia. Adherencia total. En este caso he encontrado el alimento adherente. También he sido muchos años, yo llevo 4 o 5 años haciendo ayunos. A mí el ayuno intermitente me ha ido siempre muy 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 bien. Que creo que es algo que si se adapta a ti y tiene adherencia a ti, se puede utilizar. y al final es algo que si te cuadra y se adhiere a ti pues es perfecto. Y poco más. Al final yo soy de hacer comidas también más ingentes y más pequeñas. No soy de comer muchas veces en el día. Igual soy de hacer dos o tres comidas grandes porque a nivel de digestión y tal nunca he tenido ningún problema. Y poco más. Realmente. En tu caso eres un tío grande. Que eso quizás también modifica un poco. Sí. Ahora con preparación y tal que estoy empezando también preparación de cara a competir no sé cuándo. No tengo fechas. Puede que 2023, 2024, no lo sé. Oye, ¿vamos a coincidir todos en tádima o qué? O sea, justo me pongo yo y ahora vienen aquí y no... ¿Qué me pasa? Es posible, no lo sé. No tengo una fecha exacta ni tampoco quiero poner presión ahora mismo sobre poner una fecha y ir con el tiempo muy cuadrado. No, dile que quede la expresión. No, no, nada, no hay fechas. Pero ahora sí que estoy cambiando un poquito los patrones de comida según me dice mi preparador y llevándolo todo un poco más cuadrado todo. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí porque estamos en tiempo de descuento. Yo he estado me a gusto, ¿repetiremos o qué? Sí, sí. Algún temita por tocar pero para próximos capítulos. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar en la descripción sus redes sociales y nada, nos vemos en el próximo vídeo o qué? Venga, chicos, chau, chau, chau. Luego.